Y bueno, vamos a empezar con este modelo. Vamos a empezar por la pregunta 1 y por el inciso A. Esto lo voy a copiar acá en la parte. Y ahora les pregunto a ustedes que ya están cerca de su examen, ¿qué es lo que debo hacer acá? ¿Cómo harían ustedes si les toca esta pregunta? Bueno, a ver, empezamos. Lo primero que hago es sacar los datos que tienen. ¿Y qué tengo de datos en el problema? Así que empecemos, ¿no? Empecemos a leer. Me dice la uria, una sustancia orgánica que se supone que es pura, dado la siguiente composición centesimal. ¿Y qué me da acá? Me dice que el 20% de qué va a ser? De carbono, ¿no? De carbono. Me dice acá que el 26,67% de qué va a ser? De oxígeno. De oxígeno. Me dice determinar la fórmula empírica. ¿Qué es lo que hago primero? Acá en los datos voy a poner lo que tengo, ¿no? 20% de carbono. A ver. ¿Qué más tengo? Tengo aparte oxígeno. Tengo 26.67%. ¿Qué más tengo? Tengo el nitrógeno. El nitrógeno tengo 46.67%. Y aparte tengo el hidrógeno. El hidrógeno es 6.67%. Ya saqué los datos. ¿Qué me pide? Encontrame la fórmula molecular, ¿no? Perdón, fórmula empírica. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer o que debo hacer, digamos? Lo que yo voy a hacer ahora es lo siguiente. Como tengo acá en porcentaje, debo llevarlo a gramos. Para eso el Inge creo que explicó que vamos a ocupar una base de cálculo, ¿no? Y si me da en porcentaje voy a ocupar la base de cálculo de 100 gramos, ¿no? Va a ser de 100 gramos. Y bueno, lo que hacemos es lo siguiente. Yo voy a sacar acá el peso molecular del carbono y de la demás sustancia, ¿no? Así que pongamos acá, ¿verdad? No está la ecuación. Y me van a ayudar con su tabla. El peso molecular de qué sustancia es del carbono. ¿Y cuánto es el peso molecular del carbono? 12. 12. 12. 12. Perfecto. Es 12 gramos sobre mol, ¿no? ¿Molecular o átomo? Molecular, atómico, lo mismo. En sí, sacar de tabla. Eso quiero. Ahora vamos a hacer acá lo mismo con lo demás. Vamos a sacar los pesos molecular de cada sustancia. Acá sacamos del, ya no del carbono, va a ser acá del oxígeno. ¿Y eso cuánto me sale? 16. Perfecto. Ahora pasemos al siguiente. Del nitrógeno. 14. 14. 14. Y acá ponemos 14. Ahora pasemos al siguiente. Del hidrógeno. 1. 1. A cambio voy a poner 1. A ver. Y hasta ahí todo claro, ¿no? No hay dudas, ¿no? No creo que exista duda. Solo sacamos los datos y sacamos de tabla. ¿Qué es lo que hago ahora? Cuando me pide la fórmula empírica, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a poner acá el carbono. Voy a poner acá abajo el hidrógeno. El oxígeno. Acá abajo el nitrógeno. Y acá abajo el hidrógeno. Ahora, ¿qué voy a poner acá? ¿Qué es lo que han aprendido con el INGE? Alguien que me diga. 20. 20 dividido entre 12. Acá arriba voy a poner la masa que tengo de la sustancia, ¿no? Como pueden ver, acá me dio en porcentaje, ¿no? Yo pasé este cálculo y necesito la masa, ¿no? En porcentaje. Así que yo ocupé una base de cálculo de 100 gramos. El INGE ocupa 100 gramos. Por eso está acá la base. Entonces, al llevarlo, ¿cómo lo llevo 100 gramos? Ya no va a ser 20%. Va a ser 20 gramos, ¿cierto? Ahora, ¿sobre qué voy a dividir? Yo voy a dividir sobre el peso molecular, ¿no? El peso molecular. Entonces, ¿cuánto es el peso molecular? Acá tengo... 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. Ahí está todo claro, ¿no? Ahora, acá por si acaso es 12 gramos sobre mol. Si queremos poner unidad. Creo que el INGE no pone unidad, ¿no? Pero vamos a poner la unidad porque si usted ve en algún libro, va a tener unidad, ¿no? Ahora voy a hacer lo mismo para toda la sustancia, ¿no? ¿Cuánto es el oxígeno de la masa? 16. No, la masa del oxígeno. Acá tengo el porcentaje. 26.67. Entonces, si lo quiero llevar a gramos, sería 26.67 gramos. Ahora, el peso molecular de esto es... 16. 16. 16. Muy bien. Ya tengo eso. Ahora pasemos a hacer lo mismo, pero con el nitrógeno. ¿Cuánto es la masa del nitrógeno? 46.67%. Perfecto. 46.67%. ¿Cuánto es el peso molecular del nitrógeno? 14. 14. Muy bien. Ahora pasemos con el hidrógeno. ¿Cuánto es acá la masa? 6.67 gramos. Perfecto. 6.67 gramos. Y el peso molecular o la masa molecular es de 1. Ahora, meten eso a su calcular y ¿cuánto le sale? 1.6 gramos. 1.6 mol. Vamos a hacer para esto cálculo con cuatro decimales, para ser casi bien exactos. Vamos a tratar con cuatro. 1. 6.67. 6.67. Muy bien. Acá sería mol. Muy bien. Ahora, acá en el segundo. 1. 1.66. Lo mismo, solamente que al final sería un 9. Lo mismo que un 9. Sí. ¿Ya sale eso? Sí. Sí. Ahora continuamos con el siguiente. 3.336. Acá sería mol. Ahora pasemos al de abajo. 6.67. Sería mol. Ahora, ¿qué es lo que hago para sacar acá? ¿Qué es lo que se debe hacer? Yo voy a identificar al menor de estos moles de acá. Debo buscar cuál es el menor de los cuatro. Y les pregunto, ¿cuál sería el menor? El primero. El primero. El carbono. El primero, ¿no? El carbono. Así, el carbono. Está bien. Ahora, ¿qué es lo que yo hago ahora? Lo que yo hago ahora es lo siguiente. Ya que sé que el primero es el menor, debo dividir este del carbono, el 1.6667 mol, a todos los compuestos de acá. Así que lo que hago es lo siguiente. Pongo de vuelta otra ecuación. Y acá voy a copiar primero lo que tengo. Esto queda arriba. Y abajo, ¿qué es lo que queda? El menor. Así que pongámoslo esto con negro primero. Para que se pueda entender esto con negro. Y voy a poner el menor. ¿Cuál es el menor? El que se encuentra acá. El mismo, ¿no? Y está con rojo. Ahora, si ustedes meten esto a su cálculo ahora, ¿cuánto les sale? Seguramente sale uno, ¿no? Uno, exacto. Perfecto. Ahora, vamos con el siguiente. Yo acá, la segunda sustancia, voy a hacer lo mismo, ¿no? Y ahora, acá ya nos, acá va a cambiar. ¿Cuánto sería? Va a ser 1.669. ¿Y eso cuánto les sale? 1,0001. En teoría, es aproximado a 1, ¿no? Es 1.0001. Así que pongamos acá, bueno, para no poner todos los decimales, aproximadamente 1. Así, aproximadamente 1. Bueno, no se puede discutir, ¿no? Porque lleva 0, 0, 0, ya. Ahora, pasemos al siguiente. ¿Qué es lo que hago acá? Voy a ocupar. En este caso, creo que el ingeniero nos dijo que. ¿Qué le dijo? El ingeniero nos dijo que creo que tenemos que colocar directamente números enteros. Ya. El ingeniero que coloca números enteros, ¿no? Sí. En teoría, en algunos libros, primero ponemos acá los decimales y después se debe redondear a un número entero, ¿no? Eso lo vamos a ver, pero acá como es casi 1, 0, 1.0001, es casi 1, ¿no? Porque varía acá en el cuarto decimal, no es por eso que está casi cercano a 1. Pero veamos esta parte acá, ¿no? ¿Cuánto les sale esto acá? 2, 0, 0, 0, 2, 0, aproximada 2. 2, 0, 0, 1, supongamos, ¿no? Como les dije, esto es aproximadamente, aproximadamente 2, además. Así que pongámosle acá aproximadamente 2, porque tiene mucho cero, ¿no? Ahora pasemos acá al siguiente. Esto lo voy a volver a copiar y veamos en la parte de acá. Y acá cambiamos, en vez de poner 3, ponemos lo que es, ¿no? Que es 6.67 moles, ¿no? ¿Y acá cuánto les sale? Aproximado a 4. 4. 4. 4. 4, 0, 0, 19. 0, 0, 19. 0, 19. Esto es aproximadamente, como les dije, aproximadamente 4, ¿no? Así que pongámos aproximadamente 4. Entonces, ¿cuál sería la fórmula empírica? Lo que hago para poner la fórmula empírica es lo siguiente. ¿Cuánto tengo de carbono? Yo tengo acá, tengo 1. Perfecto. ¿Cuánto tengo de oxígeno? Tengo uno. ¿Cuánto tengo de nitrógeno? Tengo cuatro. Entonces la fórmula empírica sería la siguiente. Así que acá lo que hago es poner la ecuación y colocamos primero el carbono, después el oxígeno, después el nitrógeno. ¿Nitrógeno acá sería cuánto? Dos. Perfecto. ¿Y cuánto más tengo de pata? Tengo hidrógeno que es cuatro. Dos hidrógeno, tengo cuatro. Y hasta acá, ¿alguna duda? Este es el inciso A. Esta es la fórmula empírica. Esta es la pregunta 1 del inciso A. ¿Tienen alguna duda sobre este ejercicio? Está todo correcto. El ejercicio solo pide buscar su fórmula, ¿verdad? Ajá. Veamos qué dice acá, mira. Determine la fórmula empírica. No me dice fórmula molecular, ¿no? Perfecto. Así que esto lo voy a encuadrar y esta es la pregunta 1 del inciso A. Esto fue lo que me pasó el auxiliar, digamos. Así que acá le voy a quitar el relleno. Y bueno, ahora pasemos a la pregunta 1, pero del inciso B. Y esto lo voy a hacer en la hoja acá abajo. ¿Sí? A ver, ¿cuál es su duda acerca de esto? Creo que alguien iba a hablar. Yo tengo una duda sobre el examen, pero no sé. No sé si el ingeniero va a poner los pesos atómicos. No creo, ¿no? O no va a dejar contabla. Yo creo que le va a dejar contabla. No creo que les ponga. O la verdad no sabría decirle. No. Ustedes pregúntenme eso el día lunes en su clase. Inge, ¿usted no va a dar los pesos atómicos? ¿O tenemos que tener tabla? Yo creo que van a tener que contabla. No veo que les ponga. Pero bueno, esperemos. ¿Qué le dicen? Hoy les iba a confirmar si va a ser presencial o virtual. Sí, les va a confirmar, ¿no? En caso que sea presencial, yo voy a estar presente ahí, ¿no? Voy a ir como a sufrir a ver qué tal lo hacen. Y si es virtual, no creo. Entonces copiamos este inciso. Inciso 1, vean. Yo creo que va a ser presencial, porque cálculo no está haciendo ir el lunes a presencial. Entonces, ya sabrán la respuesta. Pero no sé, no quiero afirmar nada. Hay rumores que va a ser virtual. ¿Un ingeniero va a ir el lunes a cálculo dar examen? Ya, después hablamos sobre la modalidad. Luego hablamos de la modalidad de Cielo, ya. Primero hablamos de esto. Después hablamos sobre eso. Y le voy a contar algo después. Pero ahorita concentremos en acá. ¿Cómo hacemos esto acá? Lo que hacemos es lo siguiente. Como les dije, primero lo que hago es sacar los datos que tengo o lo que no tengo. Así que pongo acá datos. Y voy a comenzar a leer el enunciado y sacar todo lo que pueda sacar. Me dice, el olor característico de la piña se debe a un ester que contiene carbono, hidrógeno y oxígeno. Así que esto pongamos robo. La composición de 2,78 gramos de este compuesto, este es un dato muy importante. Me dice que la masa de este compuesto, que tiene carbono, hidrógeno y oxígeno, es de 2,78. Así que esto lo pongo de color. A la formación, y luego se va, conduce a la formación de 6.32 gramos de dióxido. Así que acá me da la masa de dióxido. Me dice que se va a formar 6,32 gramos de dióxido y 2,52 gramos de agua. Así que esto lo pongo de color amarillo. ¿Y qué me piden? ¿Cuál será la fórmula empírica? ¿Qué más me piden enunciado? Bueno, las propiedades de este compuesto sugieren que la masa molar esté entre 100 y 120 gramos sobre mol. Me dice que la masa molar de este compuesto va a estar entre 100 y 120 gramos sobre mol. Así que esto pongámoslo de color. Entonces, ¿qué puedo sacar de todo eso antes que hagamos? ¿Qué me dice? Comencemos preguntando si su examen era otra semana. Preguntemos a la compañera Ingrid Flores. ¿Qué es lo que me da el enunciado de dato? ¿Qué es lo que me da el enunciado de dato? ¿O alguien se dio cuenta? ¿Qué me está dando de dato el enunciado? ¿Que un éster contiene carbono, hidrógeno y oxígeno? Sí, eso. Me dice que la masa de este compuesto que contiene, es decir, la masa de este compuesto que contiene carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿de cuánto es? Así que acá digo que la masa del compuesto. 2,78 gramos. Perfecto. Esto es de 2,78 gramos, ¿no? ¿Qué más me da parte? Me da la masa. De dióxido de carbono y agua. De dióxido de carbono y agua. Perfecto. La masa de dióxido de carbono y agua. Así que acá lo que voy a hacer, voy a modificar. Acá pongo que la masa del dióxido de carbono. Y busquemos que se puede hacer. La masa del dióxido de carbono, ¿de cuánto es? De 6,32 gramos. Ah, no. Esto está un poco así. Y ahora. Va a ser igual a 6,32 gramos. Ahora, ¿qué más tengo aparte? Tengo la masa del agua, ¿no? Así que esto lo vuelvo a copiar. Y lo pongo acá. Así que digo que la masa del agua va a ser de ¿cuánto? De 2,52. 2,52. Hasta ahí todo claro, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien se perdió? ¿Estamos bien? Yes. Yes. ¿Qué es lo que hago ahora? ¿Qué es lo que haríamos? A ver, comencemos. Yo voy a sacar primero, primero. Lo que yo haría es sacar los pesos moleculares, ¿no? Bueno, saquemos el peso molecular del dióxido y del agua. Y vamos a ocupar esta parte acá. Peso molecular. Así que acá voy a poner el peso molecular del dióxido de carbono. ¿Cuánto es el peso molecular del dióxido de carbono? Les pregunto. 44. 44 gramos sobre mol, ¿no? Ahora, ¿qué más saco aparte? Saco el peso molecular del agua. 18 gramos sobre mol. Y eso es 18 gramos sobre mol. Y acá sería 18 gramos sobre mol. Ahora, ¿qué más sacaría yo? Como yo sé que este compuesto, ¿qué contiene? Contiene carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Qué es lo que debería sacar? Yo voy a sacar el peso molecular de estas tres sustancias. Carbono, hidrógeno y oxígeno. Y lo hemos sacado en la parte de acá. Carbono, oxígeno y hidrógeno. Así que esto lo voy a copiar, tal como se encuentra. A ver. Acá tengo el peso molecular del carbono. Y pongamos un poco acá. Luego voy a poner el peso molecular del... ¿De qué? Del hidrógeno. ¿De cuánto es el hidrógeno? De un gramo sobre mol, ¿no? Y ahora pongamos el peso molecular del oxígeno. Creo que el INGE no lo pone, así que no lo pone. Solo lo estábamos poniendo acá para que ustedes puedan darse cuenta de dónde sale cada cosa, ¿no? No es necesario que lo pongan en su examen. Y el INGE no lo pone, ¿no? Ya. Ya tengo esto. Ahora, ¿qué es lo que hago acá? ¿Qué es lo que puedo hacer? Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner acá la ecuación que se supone que es lo que ha salido, ¿no? Esto salió de carbono. Me dice que oxígeno y... Perdón, hidrógeno y oxígeno. Esto acá es un compuesto orgánico. Ustedes que ya han químico orgánico seguramente han visto que metano, etano, propano, siempre reacciona con oxígeno y me produce un dióxido más agua, ¿no? Este es más o menos química orgánica, así que esto reacciona con oxígeno y esto me va a producir un dióxido de carbono y aparte me produce agua. Esta es la, como se podría decir, la ecuación. Para los que son de alimento van a verlo más seguido. Para los que somos de industrial, acá muere y nunca más la vemos. Así que es algo así. Y acá pongo el agua. Y pongamos así. Ahora, esta es la ecuación y la voy a poner más o menos por así. Acá al medio. Y esto me pongo una flecha. ¿Qué es lo que debo hacer ahora? ¿Qué es lo que yo debo hacer? A ver, yo tengo acá las masas del dióxido de hidrógeno, perdón, del dióxido de agua y del compuesto. ¿Qué es lo que hacemos para encontrar la masa, la fórmula molecular? ¿Qué necesitamos? A ver, les pregunto. Lo que necesitamos es la masa, como hicimos acá. Necesito la masa de solamente el carbono, la masa de solamente el oxígeno y así. Ahora, ¿cómo haría eso? Yo tengo acá dióxido, tengo agua y tengo el compuesto. ¿Cómo puedo hacer eso? Acá voy a ocupar las relaciones estequiométricas para encontrar la masa, la masa del carbono, hidrógeno y oxígeno. Estas tres sustancias, debo encontrar la masa, ¿no? ¿Y cómo encuentro eso? ¿Qué tengo acá primero? La masa del dióxido, ¿no? Hay que hacer una relación. Perfecto, vamos a hacer una relación. Acá tengo los gramos, ¿de qué? De dióxido, ¿no? Igual se puede por regla de tres simples, pero acá ya hacer regla es un poco más largo. Mejor hacer si es una relación. Y empezamos con la relación, digamos. Así que acá pongo una ecuación. Y debo llevar los gramos del dióxido. ¿A qué debo llevar? Debo llevar estos gramos de dióxido a los gramos de carbono. ¿Y cuánto es el peso molecular del dióxido? Está acá. ¿Cuánto sacamos? Cuarenta y cuatro, ¿no? Así que yo acá voy a poner cuarenta y cuatro gramos de dióxido. Esto, ¿cuánto me produce de carbono? Así que veamos bien, ¿cuánto tengo acá? ¿Cuánto carbono tengo? O sea que tengo un carbono, dos carbonos. Bueno. Tengo uno, ¿no? Veo acá, no hay ningún número. Si fuera oxígeno, sería dos. Como acá no hay ni uno, yo sé que existe uno. Entonces, ¿cuánto es el peso molecular del carbono? Dieciséis. ¿Del carbono? Doce. 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 Del carbono es doce, ¿no? Pongámoslo acá, doce y acá cuarenta y cuatro. Para que se vea que estamos sacando de acá ya. Así que yo acá pongo doce gramos de carbono. Y ahora, acá si ustedes meten esto a su calculadora, le va a salir los gramos de carbono que existen, ¿no? Así que acá voy a anular las unidades. Acá se me van gramos del dióxido con gramos del dióxido. ¿Y cuánto les sale esto? Uno coma setenta y dos treinta y seis. Setenta y dos treinta y seis. Estos son los gramos de qué? De carbono. De carbono. Entonces, ¿hasta ahí estamos bien? ¿Alguna duda se entendió, no se entendió? ¿Está entendible esto? Sí. Está. Bueno, para mí no. Ya. Ya. Entonces, ahora yo voy a sacar la masa, la masa del hidrógeno. Del hidrógeno, ¿no? ¿En dónde encuentro hidrógeno? En los datos, acá. Acá saqué el carbono porque acá tiene carbón, el dióxido. El hidrógeno tengo acá con el agua, ¿no? Entonces, yo digo acá que dos punto treinta y dos gramos de qué? Gramos de agua. Esto voy a copiar. Gramos de agua. Y ahora, debo sacar de estos gramos de agua, ¿cuántos gramos tengo de hidrógeno? Así que voy a hacer una relación. Acá pongo ecuación. ¿Y cuántos? ¿Cuál es el peso molecular del agua? De dieciocho. De dieciocho. De dieciocho. Es por eso que yo lo saqué acá, ya, ¿no? No es necesario que ustedes en su examen saquen todos estos pesos atómicos, pero yo lo saqué para que ustedes puedan verlo, ¿no? Creo que al ingenio no lo ponen, ¿no? Si no lo ponen, no lo hagan, haganlo así, directo. Pero si es que lo hacemos para que ustedes puedan aprender, ¿no? Acá tengo los gramos de agua. Les pregunto, en estos dieciocho gramos de agua, ¿cuánto tengo de hidrógeno? Dos. Dos. Acá voy a ver, lo veo bien. Acá, como lo puse de color rojo, tengo dos de hidrógeno. Entonces, ¿cuánto debo poner acá? O sea, si yo sé que el peso molecular del hidrógeno, ¿de cuánto es? Es de uno, ¿no? Uno. Pero, ¿cuánto tengo acá yo de hidrógeno? Tengo dos. Dos. ¿Cuánto voy a poner acá? Voy a poner. Dos gramos. Voy a poner que tengo dos gramos de hidrógeno. ¿Está correcto? Y si ustedes meten esto a su calculadora, ¿cuánto les sale? Cero coma veintiocho. 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 Pero coma veintiocho gramos, gramos de hidrógeno. Hidrógeno. Hasta acá está todo claro, ¿alguna duda antes que pasemos al sacar la masa del oxígeno? ¿Está entendido? Sí, todo claro. Muy bien. Todo claro. Entonces, ¿cómo sacamos la masa del oxígeno? ¿Cómo saco la masa del oxígeno? Si ustedes ven bien acá, ¿qué me dijo al comienzo? Me dijo que este compuesto que contiene carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿cuánto era la masa? Me dijo que la masa era... Me dijo que la masa de este compuesto que contiene carbono, hidrógeno y oxígeno era de dos coma ocho gramos. Por eso puse acá masa del compuesto. Este compuesto contiene hidrógeno, oxígeno y carbono. Yo tengo acá la masa del carbono y tengo la masa del hidrógeno. ¿Cómo sacaría la masa del oxígeno? Hago lo siguiente. Ponemos acá que la masa de este compuesto que contiene hidrógeno, oxígeno, carbono, hidrógeno y oxígeno es igual... ¿A qué es igual esto? Esto es igual a la masa... Ponemos que esto es igual a la masa del carbono más la masa del hidrógeno más la masa del oxígeno. Eso es lo que hacemos acá. Entonces, ¿qué es lo que tengo y qué es lo que no tengo? Yo tengo acá... Ya calculé la masa de carbono, ¿no? Esta masa de carbono ya la calculé. Lo tengo acá. ¿Qué más calculé? Ya calculé la masa del hidrógeno. Y la masa del compuesto ya lo tengo de dato. ¿Qué es lo que debo despejar acá? La masa de oxígeno. La masa de oxígeno. Exacto. Debo despejar la masa del oxígeno, ¿no? Entonces, ya esté matemáticamente... Esto que... La masa de carbono está con positivo, va a pasar al otro lado con negativo. La masa del hidrógeno está con positivo, va a pasar al otro lado con negativo, ¿no? Y acá ya es netamente ponerla... Reemplazarte, podría decir. Esto es menos la masa del carbono y esto. Y acá es negativo. Hasta ahí estamos todo claro, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Ahora reemplazamos las fórmulas, ¿no? ¿Cuánto es la masa del compuesto? La masa era de 2.78 gramos. Entonces, menos la masa del carbono era uno punto tanto, ¿no? Así que esto lo voy a poner un poco acá. Y esto debo restarle, ¿qué? La masa de hidrógeno. ¿Cuánto es la masa de hidrógeno? Es lo que te encuentro acá. Así que esto lo vuelvo acá a restar. Y si ustedes meten esto a su calculadora, ¿cuánto les sale? 0,7764. Perfecto. Y así obtengo la masa... ¿De qué? Del oxígeno. Sí. ¿Está todo claro hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Que era 0.77 cuánto? ¿64? 67.4, ¿no? 0,7764. Ah, ya. Gracias. 77.64. Muy bien. Estos son los gramos de oxígeno. Hasta acá, ¿qué es lo que hice? Como he sacado los gramos de carbono, los gramos de hidrógeno y los gramos de oxígeno. Ahora, ¿qué es lo que yo hago aparte? Yo debo hacer lo mismo que hice acá. Lo mismo. Netamente lo mismo. Y sacar la fórmula empírica, ¿no? Ahora, hagamos lo siguiente, como hemos visto. Yo sé que este compuesto contiene carbono. Carbono, ¿qué más contiene? Contiene aparte hidrógeno, y la parte contiene oxígeno. Muy bien, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hago? Acá lo que hago, lo pongo acá una fracción. Y arriba pongo la masa del carbono. ¿Cuánto es la masa del carbono? Es la que tengo acá, 1.7236. Esta masa del carbono la voy a poner en la parte de acá. Abajo pongo el peso molecular, ¿no? ¿Cuál es el peso molecular del carbono? 12. Acá lo puse. 12 gramos sobre mole. Es por eso que lo puse acá, para que nos vayamos guiando, ¿no? Acá pongo 12. Y ahora voy a hacer lo mismo, pero con los demás elementos, ¿no? Acá, ¿cuál es la masa del hidrógeno? Del hidrógeno es 0.28, ¿no? Así que esto lo voy a copiar, y lo voy a poner en la parte de acá. ¿Y cuál es el peso molecular del hidrógeno? Es 1, ¿no? Ahora ponemos acá lo mismo, pero con el oxígeno. ¿Cuál es la masa del oxígeno? Ya lo calculé en la parte de acá, ¿no? Así que esto lo voy a copiar, y lo voy a poner en la parte de acá. ¿Cuál es el peso molecular del oxígeno? 16. Ahora ustedes metan esto a su calculadora, ¿y cuánto les sale? ¿El primero? 0,1436, 33, 33. 36, 35. Molde. Ahora, ¿el segundo? 0,28. 0,28. 0,28 mol. ¿El tercero? 0,0485. 0,0485, dijo, ¿no? Perfecto, mol. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Debo buscar de estos tres compuestos, ¿cuál es el menor? ¿El primero, el segundo o el tercero? El tercero. El tercero. El tercero es el menor, así que lo pongámoslo de color rojo. ¿Qué es lo que hago ahora? Ahora, este menor de acá, lo voy a dividir sobre todos estos compuestos, ¿no? Así que lo que hago acá es, en teoría, es copiar. Esto lo voy a copiar y lo voy a poner acá. Y ahora, esto lo voy a dividir sobre cero coma tantas. Y veamos si sale lo que quiero. Perfecto. Y acá lo divido sobre lo que salió, mol. Y hacemos lo mismo, pero para todos los compuestos, ¿no? A ver, acá. Y acá, ¿cuánto sería? Acá cambia. Acá es 0,28, ¿no? Moles. Hago lo mismo esto, pero para el tercero. Y acá sería 0,00485. Ahora, ¿me dicen cuánto le sale acá? 2,9608. 2,9608, 24,742. 0,6,8. Esto aproximadamente, ¿cuánto es si lo quieren número entero? Es 2, ¿no? Es 2,96. Ajá. Ah, 96,8. Perfecto. Entonces, si esto lo quiero... Bueno, es para la producción. Pasemos al siguiente. ¿Cuánto sale acá? El segundo. 5,77. 67. Ahora, el tercero. Acá es 1, seguramente. Más que seguro que es 1. Porque lleva lo mismo, ¿no? Sí, 1, exacto. 1 clavado. Entonces, ¿qué es lo que hago acá cuando tengo decimales? Yo debo aproximar a un número entero. Así que acá lo que yo hago es pongo el signo de aproximadamente, aproximadamente, supuestamente, esto se aproxima a 3, ¿no? Así que esto pongámoslo de color azul. Así que esto pongámoslo de color azul. Y ahora, ¿esto a qué puedo aproximar? ¿A qué número está más cercano? A 5, a 6. A 6. Perfecto, a 6. Está más cercano a 6. Y este es 1. Ahora, ¿qué es lo que hago acá? Es definir cuál es la fórmula empírica, ¿no? ¿Y cuánto tengo de carbono? Tengo 3. ¿Cuánto tengo de hidrógeno? Tengo 6. Así que lo que hago es poner, ¿no? Pongo acá a ver que la fórmula empírica. Tengo yo de carbono, tengo 3. ¿Cuánto tengo aparte de hidrógeno? Tengo 6. ¿Y cuánto tengo de oxígeno? Tengo 1. Y no es necesario poner 1, así que sería algo así. Y esta es la fórmula empírica. ¿Alguna duda sobre esto? Voy a tratar de ponerlo para que se vea toda la pantalla. ¿Se entendió cómo sacamos la fórmula empírica? ¿Dudas, preguntas? ¿Está claro o no está claro? ¿Lo hacemos de vuelta? ¿Les ponemos más color o menos color? Clarísimo. Se entiende. Entonces, ¿pero qué me pide la enunciada? ¿No solo me pide la fórmula empírica? Fórmula molecular. Fórmula molecular. Y su masa molar está entre 100 a 120. Ajá. Me dice que la masa molar se encuentra en este rango, ¿no? Y me pide la fórmula molecular, digamos. Ahora, ¿qué es lo que yo hago acá? ¿Qué es lo que más o menos puedo hacer? Lo que yo debo hacer, si me pide la fórmula molecular, el Inge seguramente le dio un factor, ¿no? Creo que es el factor de molecular o factor. Depende de qué libro. Algunos libros llaman la letra X. Pero algunos libros dicen el factor molecular. Así que acá lo que hago es sacar el peso molecular de la fórmula empírica. ¿Y de cuánto es el peso molecular de la fórmula empírica? 58. Así que esto, por si acaso, es de 3. 58. Gramos sobre mole. ¿Alguien puede confirmar ese valor? 58, ¿de dónde sale? ¿Cómo está el 58? Es sacar de tabla. Sacar el peso molecular de esta sustancia. ¿De esta sustancia? ¿De esta sustancia? 58. Sí, 58. Ahí llegó un comentario y te lo voy a leer. Un momento, por favor. Qué raro. No puedo ver los comentarios, así que la persona que escribió un chat que no puedo ver, ¿sabes qué llegó? Pregúntelo por el audio. Entonces, yo debo sacar ahora la fórmula molecular. Para eso veo... ¿Cuál es la pregunta? Claro. ¿Cuál es la pregunta? El ingeniero dijo que teníamos que multiplicar algún número, ¿no ve? Y a vos te salen, digamos, 2.96, entonces lo redondeas a 3, y abajo te sale 5.77, lo redondeas a 6, pero en el caso de que tuviera salido 5.16, ¿cómo se hace en ese caso? ¿Igual se redondea o tenemos que buscar un número que multiplique y deuda? Sí, Diego, me acuerdo que yo. Yo, según el libro del ingeniero Garrio, que aprendí de ahí, estudié para ser auxiliar, entendía que cuando se encontraba, por lo menos, un ejemplo, que sea 3.333, eso casi, más lo que hago es aproximar, no se puede aproximar ni para acá ni para allá, ¿no? ¿Estamos correctos? Lo que se hacía así en ese libro era multiplicarlo por 3, ¿no? Porque 3.33, si lo multiplico por 3, sale 9.99, que es más cercano. Así que en ese caso, según yo leí ese libro, decía que se debía multiplicar. Pero en el caso que se encuentre más allá, es decir, el 5.77, si lo quiero hacer con un decimal, ¿cuánto sería? Sería 5.8, ¿no? Eso está más cercano a cuál sería. Está más cercano eso recién allá, al 6, es por eso que yo aproximé, o lo aproximé al siguiente valor. Pero en ese caso, de multiplicar, sería cuando se tenga acá, por ejemplo, 3.333, ahí sería multiplicar un factor que le llega a un entero, según yo que aprendí en el libro, ¿no? Está perfecto tu concepto, eso mismo nos enseñó el ingeniero en una de sus clases. Es como le dije así, es de pleno, o menos, como qué libro le han, según yo le aprendí así, no sé qué tanto le dije ahí explicado, pero así, yo ocupo esa lógica para redondear o no. Ya, entonces acá el peso molecular dijimos que era 50 y cuánto? 58, 56. 58. 58. Gramos sobre mol. Ahora, para sacar la fórmula molecular, seguramente les dio el ingeniero en un factor, ¿no? Pongamos el factor de... ¿Qué factor dice el ingeniero? ¿Factor molecular o factor este...? No, factor molecular, pues no. Molecular. Esta fórmula, ¿a qué es igual? Es igual, y acá ponemos una ecuación. Según yo leí en el libro de Garrio, era la masa molar sobre la masa, la fórmula empírica, ¿no? Masa molar... Perdón, acá no. Acá era la masa molar... Y acá era la masa... La masa molecular de la fórmula empírica. Masa empírica. No sé si el ingeniero le dio otra fórmula o cómo la hace él con la letra X o como... Porque algún libro acá le pone una letra X, se podría decir. Depende del libro que van a leer, ¿no? Pero bueno. Ahora, ¿qué es lo que hago acá, era? Yo tengo... ¿Qué tengo acá? Tengo el peso molar, que es 58, ¿no? Lo tengo abajo. La pregunta es, ¿cuánto es la masa molar? Claro, y acá tengo algo, me dice que va a ser entre 100 y 120, ¿no? El ingeniero una vez le explicó qué se hace cuando obtenemos estos dos valores. Porque según yo siempre he dado un valor, digamos. Pero lo consulté con otro ingeniero, a menos que se podía hacer acá, y me explicó de una manera... Le pregunto a usted, el ingeniero le explicó qué se hace cuando tengo acá dos... Tengo dos... Que yo sepan, ¿no? Y así no le explicó, vamos a ver. Este libro nos dijo como que nos estaba dando un valor que está entre el 100 y el 120 gramos molar, ¿no? Así que nosotros, en ese caso, él decidió hacerlo por solo el 116, algo así, ¿no? No recuerdo. O eso era lo que salía, pero dijo que era como un rango entre 100 y 120. Eso es lo que yo entendí, ¿no? En esa clase que él nos dio. Ya. Yo como soy auxiliar a parte de este grupo, soy el grupo B6. Y le pregunté a ese ingeniero, como son amigos, le dije, Jesus, ¿qué hago acá? Porque yo en todos los libros siempre veía acá solamente un valor, digamos. Y me dijo, hay dos maneras que puedas resolverlo. Bueno, uno que te saques un promedio, como dice, que está entre 100 y 120, suma y dividí entre dos, ¿no? Y ese promedio va a ser el peso molar. Otra forma sería que hagas con cada uno de estos dos, y el que te salga más aproximado a un entero va a ser tu factor molecular, ¿no? Esas son las dos maneras de cómo se resuelve. Eso me dijo el ingeniero del B6, ¿no? ¿Por qué le pregunté esto? Tenía una duda, ¿no? Porque nunca había visto un rango, ¿no? En todo caso, de la forma que él le dijo, que es en un rango de 100 y 120 y multiplicado por dos, así enseñó el ingeniero y no osa. Eso igual, así que, bueno, hagamos esta, como hagamos estas dos formas acá. Primero hagamos esta forma acá. Como tengo yo dos pesos molares, ¿no? Así que pongo acá, primero, pongo para, pongo acá lo siguiente. Para sacar un rango, pongo acá para un peso molar o una masa molar, ¿de cuánto? De 100 gramos sobre mole. Y esto, pongámoslo en negro. Y bueno. Ahora, ¿cuánto es acá la masa molar? Pongamos primero con 100. Y abajo va a ir la masa molar de la fórmula empírica. ¿Qué cuánto es? Es 58, ¿no? Y eso, ¿cuánto le sale? 1.72. 1.72. Un decimal más para que sean 3. Cuarenta. Cuatro. Cuatro, ya, perfecto. Cuatro. Esto es, por si acaso, para un peso molar, ¿de cuánto? De 100 gramos sobre mole, o una masa molar. Ahora vamos a hacer para una masa molar, pero para 120, porque me da un rango, ¿no? Si pueden ver. Ahora pongo acá para una masa de 120. Y lo que me sale acá. ¿Acá cuánto me sale? 2.0689. Ahora, en este caso, el peso molar, o sacar el factor molar, si ustedes han visto, siempre debe dar un número entero, ¿no? Entonces, al tomar este rango, ¿cuál es el que está más cercano a 2? ¿Con la masa molar de 120 o con la masa molar de 100? La de 120. La de 120. 120. Entonces, ¿cuál voy a tomar? ¿Cuál masa voy a tomar? Voy a tomar la masa de 120. Porque este está más cercano a 12, por decirnos. Es 2.06, digamos. Es casi bien cercano a 2. Eso me explicó el otro ingeniero que le pregunté mi duda, porque yo nunca había visto con 2 un rango, ¿no? Me dijo, esta es una manera que vos puedas resolver, y la otra manera es que se acabe un promedio, amigo. Bueno, pero mejor así, vamos a ver. Como se encuentra más cercano, voy a ocupar la de 120. Ahora, ¿cuál sería acá? ¿Cuál sería acá el P, la fórmula molecular? Si la fórmula empírica era esta de acá, ¿cuál va a ser mi fórmula molecular? ¿Se acuerdan qué es lo que viene acá? Acá supuestamente se multiplica, a esta fórmula empírica voy a multiplicar el factor molecular, un factor X, se podría decir. Y ahora, este factor X de acá, ¿qué va a ser? Va a ser el factor molecular. ¿Y cuánto es el valor del factor molecular? 2. De 2. Entonces, ¿cuál va a ser la fórmula molecular? ¿Qué es lo que se hace? Carbono 6. Carbono 6, hidrógeno 2. Hidrógeno 2. Carbono 6, hidrógeno 2. Hidrógeno va a ser 12, ¿no? 12. 12. Y oxígeno 2. Va a ser 12. 2. Entonces, acá tendría la fórmula, ¿cómo diría? La fórmula molecular, hidrógeno, oxígeno 2. ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿Se entendió? ¿Se perdieron? ¿Está claro? Ninguna. Ya, este es el ejercicio número uno. Tratemos de ponerle una sola hoja y a ver, ¿cómo le quito tamaño? Bueno, ya. Ya, ahora pasemos al inciso al 3. ¿Está claro, no? El número uno, el inciso A y B, ¿no? Este es el inciso B y este es el inciso A. Pasemos a hacer ahora el número 12. Y esto lo voy a hacer en la parte de acá. Bueno, vamos. Bueno. Bueno, acá está. Ahora, ¿qué es lo que hago acá, no? A ver. ¿Alguien se acuerda qué hacer o no? Sacar datos. Perfecto. Voy a sacar los datos, ¿no? Yo esto lo hago más o menos con una pequeña gráfica. Hagamos un pequeño esquema. ¿Qué me dice el enunciado? Me dice que voy a mezclar. Que en el laboratorio tengo dos frascos. Un frasco A y un frasco B, ¿no? Y que me dice calcular cuánto. Algo así. Así que hagamos algo como esto. Yo tengo acá por lo menos un frasco A. Pongamos acá sin relleno. Por si acaso, este es el frasco A. Ahora, ¿qué más tengo aparte? Tengo un frasco B. Así que esto, tengo acá otro frasco. Que este va a ser un frasco B. Y ahora me dice que esto va a tener... A ver. Algo así. Esto va algo así. Acá tengo el frasco A. Lo voy a sumar. Y acá tengo el frasco B. Y qué tendría acá si sumo A más B. Este es más o menos como un ejemplo, hagamos, de la cerveza. Todos acá han ido de un momento a una fiesta, ¿no? Pongamos que la compañera... A ver, alguien acá. La compañera... Busquemos un nombre. La compañera Paola, digamos. Paola Paz, digamos. Se fue a una fiesta, a una chupa, digamos. Y va a mezclar... ¿Qué va a mezclar? Va a mezclar este... Por ejemplo... Una flor de caña con una botella de Coca-Cola, digamos. Si va a mezclar ella en un frasco, digamos. Va a mezclar dos litros de Coca-Cola. Y va a mezclar una botella entera de un litro. ¿Cuánto va a tener, digamos, de la mezcla? En su recipiente, digamos. Quedado preparada. Si mezcla dos litros más un litro... ¿Cuánto va a ser su volumen final, digamos? Tres litros. Tres litros, ¿no? Así que acá pongamos, pongamos final, digamos. Esto es similar, digamos. No con bebida, pero es similar, se podría decir, con la masa. ¿Qué me dice el enunciado? Me dice que tengo en el frasco a 600 gramos. Así que pongamos acá a 600 gramos. Me dice que tengo acá 600 gramos de una sustancia que es de cloruro ácido de sodio. ¿Y qué más tengo aparte en el frasco B? En el frasco B yo tengo 900 gramos de arseniato de potasio. ¿Y qué más tengo aparte? Tengo 150 gramos de agua. En el frasco B yo tengo 900 gramos. Y aparte tengo 150 gramos, digamos, que es de agua. Entonces, ¿cuánto va a tener en la masa final, digamos? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Yo voy a sumar 600 más 900 más 150. ¿Y cuánto le sale en el frasco? 1,650 gramos. Hasta acá está todo claro. Es más o menos la interpretación que estamos haciendo. Vamos a sumar en el frasco A más el frasco B y esto me va a salir una mezcla final, digamos. ¿Qué es el frasco 6, digamos? Una mezcla de todo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago ahora? Lo que yo hago ahora, como el enunciado que me pide, me pide calcular los gramos de cada elemento y el porcentaje. Pongamos acá, me pide calcular los gramos y el porcentaje de cada elemento. ¿Pero de dónde? Me pide de la mezcla final, digamos. Entonces, me está pidiendo que en esta mezcla final, como voy a mezclar, como el ejemplo que mezclé Coca-Cola, mezclé una botella de un litro de una bebida alcohólica, me pide los gramos de cada elemento que tiene esta mezcla final. Esto, pongamos acá un igual, digamos, para que se pueda entender. Igual. Eso más o menos me está pidiendo el enunciado. Indirectamente, pero eso me pide. Así que lo que hago es sacar, lo que hago es sacar los gramos de cada elemento en cada frasco. Así que pongo acá, en el frasco A. ¿Y qué más pongo acá? Pongo acá frasco A para comenzar. ¿Y qué hago ahora? ¿Qué es lo que tengo en el frasco A? En el frasco A yo tengo... 600 gramos de cloro de sodio. Entonces, 600 gramos. Ahora, ¿cómo se veía cloruro ácido de sodio? Nomenclatura. ¿Cómo es eso? N-A. N-A. ¿Qué más? Cloro. 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 Cloro, ¿no? Cloro básico. H. H-C-L-O. Ajá. Perfecto. A-H y C-L-2, que sería el cloro. Y esto ya no es problema de química general, es problema de nomenclatura básica, ¿no? Ustedes han tenido no sé cuántas clases con el INGE de nomenclatura, ¿no? Igual, mi colega Limer ha dado varias clases de nomenclatura, ¿no? Así que ya no es un problema, se supone esto. O no debería ser un problema. Ahora, ¿qué es lo que yo hago acá? Lo que yo hago es lo siguiente, más o menos lo que yo puedo hacer. Voy a sacar los pesos moleculares de cada elemento. Es decir, acá de sodio, de hidrógeno y de cloro. Y aparte de la sustancia, para hacer las relaciones tequiométricas y calcular cuántos gramos tengo de cada elemento. Entonces, acá, ustedes, por favor, saquen su tabla y vamos sacándonos. Voy a copiar algo similar a esto para que no nos cueste. Y acá pongo lo siguiente, más o menos. Pongo acá, calculando el peso molecular de esta sustancia. ¿Y cuánto es el peso molecular del cloruro ácido de sodio? 95 gramos. 95 gramos sobre mol. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar los pesos moleculares de cada elemento. Es decir, del sodio y del hidrógeno y del cloro, por separado. Así que pongo acá el sodio. ¿Y cuánto es el peso molecular? 23. 23. Perfecto. Ahora, hacemos así con lo demás. Ahora, acá pongo del hidrógeno. ¿Cuánto es el peso molecular? 1. Es 1. Perfecto. Ahora, vamos al siguiente. El peso molecular del cloro. Copiamos acá. Ya. El peso molecular del cloro. 70. 70. Ya. Les comento que el cloro, en el caso del cloro, pongámoslo acá por separado. De cloro ácido. Eso. Acá, en el caso del cloro, no sé cómo le dijo el inge, en el caso del cloro, se trabaja con 35,5. Eso lo aprendí yo en química general, que esto no puedo redondear, solamente en el caso del cloro. No sé si el inge lo redondea acá con 36 o trabaja con 35,5. 35,5. Ya. Como les digo, en el caso del cloro, según yo lo aprendí, en el caso del cloro, no lo puedes redondear. Vas a trabajar con sí o sí con 35,5. Solamente en el cloro. Los demás elementos se pueden redondear. Eso tómenlo en cuenta. Eso lo aprendí igual. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hago? Voy a hacer mis relaciones tequiométricas y sacar los pesos moleculares. Ahora, ya que tengo toda esa parte acá, saquemos los gramos de cada elemento. Voy a copiar los 600. ¿Y qué es lo que hago ahora? Acá hago una relación. Y pongamos fracción lo siguiente. ¿Qué es lo que pongo acá? Yo quiero saber acá, quiero saber cuánto de sodio existe en 600 gramos de cloruro ácido de sodio. Entonces, ¿cómo hago mi relación? ¿Cómo haría la relación acá? ¿Cuánto tengo? Pongo acá abajo. El peso molecular. Perfecto. Pongo el peso molecular, pero ¿de qué sustancia? Del compuesto, que sería el cloruro ácido de sodio. Así que acá pongo 95 gramos de cloruro ácido de sodio. ¿Y arriba qué es lo que pongo? Voy a poner los... Pongo ahí lo que quiero encontrar. Es decir, el peso molecular ¿de qué? Del sodio, ¿no? Ahora, voy a ver acá primero. ¿Cuánto tengo de sodio? Tengo uno, dos, tres. Uno nomás. Tengo uno. Entonces, ¿cuánto sería acá? 23 gramos de sodio. Eso, por favor, algunos le ponen... Si acá existe dos, pongan el dos. Entonces lo pongo con rojo acá. ¿Y eso cuánto le sale? 145,2631. Gramos de sodio. Ahora hacemos lo mismo. Como ya acá, ya encontré acá. ¿Qué encontré? Encontré el sodio. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que encontrar el hidrógeno. ¿Cómo hago? Lo mismo. Una relación como hice acá. Tal cual. Hago mi relación. Pongo acá 600. Y ahora voy a cambiar. Acá no es sodio. Acá arriba, ¿qué es lo que voy a poner? Acá ya no es sodio. Ahora yo quiero encontrar... ¿Qué quiero encontrar? Quiero encontrar cuánta masa tengo de hidrógeno. No es sodio. Entonces voy a ver acá, en mi sustancia, ¿y cuánto tengo de hidrógeno? Uno. Tengo uno. Entonces, ¿cuánto voy a poner acá? ¿Cuánto es el peso molecular? Un gramo sobre mol. Un gramo sobre mol. Entonces, ¿qué es lo que pongo? Pongo acá un gramo de hidrógeno. Perfecto. ¿Y eso cuánto le sale? 6,31, 58. 58, 58. Esto es gramos ¿de qué? De hidrógeno. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Ahora, ya encontré acá el sodio, ya encontré el hidrógeno. Ahora, ¿qué debo encontrar? Debo encontrar, como han visto acá, el cloro, ¿no? Voy a hacer lo mismo, pero debo encontrar cuánta masa de cloro, cuánta masa de cloro existe dentro de los 600 gramos del compuesto, ¿no? Así que acá voy a cambiar, ya no voy a encontrar la masa del hidrógeno, voy a encontrar la masa del cloro, ¿no? Y esto lo voy a borrar. Y la pregunta es sobre ¿cuánto debo multiplicar acá arriba? ¿Cuánto tengo de cloro? Dos. Tengo dos. Muy bien. ¿Y cuánto es el peso molecular del cloro? Treinta y cinco punto cinco. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Voy a multiplicar treinta y cinco coma cinco ¿por cuánto? Por dos. Dos. ¿Y cuánto? Treinta y uno. Setenta y uno. Setenta y un gramos de cloro. Hasta ahí todo claro, ¿no? ¿Te entendió? Sí. Muy bien. Ahora, ¿cuánto le sale esto? Cuatro cuarenta y dos comas diez cincuenta y tres. Cuatrocientos cuarenta y ocho. Cuatrocientos cuarenta y ocho me salió. Coma cuarenta y dos. Cuatrocientos cuarenta y ocho. Cuatrocientos cuarenta y ocho. Cuatrocientos cuarenta y dos. Cuarenta y dos. Un decimal más. Once. Muy bien. Está bien, entonces. Como pueden ver, en su examen, si a ustedes le pelan en eso, ya no hay vuelta atrás, vamos. Ya saben que se clicaron ahí. Háganlo con calma, ya. No se apuren mucho. Hasta acá, ¿qué es lo que hicimos? Hasta acá yo calculé cuántos gramos tengo de cada sustancia dentro de estos seiscientos gramos que contiene el frasco de A, ya. Ya saqué todo lo que tengo de A. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a hacer de Bea. ¿Está todo claro eso? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengas? Todo claro. Perfecto. Todo claro. Entonces, pasemos ahora al frasco de Bea. Acá ponemos frasco de Bea. ¿Y qué tengo en el frasco de Bea? Yo tengo acá, se tiene una mezcla, me dice acá, una mezcla. ¿De qué? De novecientos gramos de arseniato de potasio. Así que esto lo voy a copiar. Y les pregunto, ¿Cómo sería arseniato de potasio? Nomenclatura. Potasio tres, arsenio, o oxígeno cuatro. Ya, el potasio tres, arsenio, y oxígeno cuatro, ¿No? Pregunta a su demás compañero, ¿Está bien eso, no? ¿Este es el arseniato de potasio? Ya que ustedes, su examen va a ser el día martes, ya sea presencial o virtual, deben saber nomenclatura. Eso ya, ya elige y avanzó, no sé cuántas clases de nomenclatura, al igual que el límbaro, ¿No? Y, y bueno, esto acá está bien, por si acaso, no está mal perfecto. Siempre, por si acaso, acá, arseniato, arseniato. El arsenio es un caso especial, digamos. Han visto usted el metapiroorto, ¿Cierto? Sí. Han visto. Y en el caso, cuando era orto, ¿Qué se hacía? Se sobreentendía. Se sobreentendía. Es por eso que tiene acá un tres, digamos. Eso, se los dejo para que ustedes puedan, ¿Cómo decir? Ver de vuelta las clases de nomenclatura. Ya no es problema de química general, digamos. Es un problema de nomenclatura. Perfecto, acá. Ahora, ¿Qué es lo que hago acá? Voy a hacer lo mismo que hice acá, voy a destacar los pesos moleculares, ¿No? Entonces, acá voy a calcular el peso molecular, pero ¿De qué sustancia? Del arseniato de potasio. De esta sustancia acá. Entonces, este lo pongo acá. ¿Y cuánto es el peso molecular de arseniato de potasio? ¿Qué es lo que yo acostumbro a hacer? Es poner los pesos moleculares de cada elemento, como tengo acá potasio, arsenio y oxígeno. Entonces, lo que hago acá es lo siguiente. Voy a copiar esto similar, acá abajo. Y acá voy a poner el peso molecular del potasio. ¿Y eso cuánto es? Treinta y nueve. Treinta y nueve. Muy bien. Ahora sacamos el peso molecular de qué sustancia? De la arsenio. A, este. Y eso. Setenta y cinco. Setenta y cinco. Perfecto. Ahora sacamos el peso molecular del oxígeno. ¿Qué es lo que hago? No, no creo que lo hago. Dieciséis. Dieciséis. Muy bien. El oxígeno. Y esto es acá dieciséis. Hasta ahí no creo que estemos perdidos porque solo hicimos netamente casi la cara de tabla, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Lo mismo que hice acá, una relación. Yo voy a poner acá los novecientos gramos. ¿De qué? De arseniato de potasio. Y debo hacer una relación. ¿Qué es lo que debo encontrar? Yo debo encontrar cuánto de potasio existe en novecientos gramos de arseniato de potasio. Entonces, acá voy a hacer mi relación estequiométrica. Se podría decir. Una relación. Y acá abajo, ¿qué voy a poner? Acá abajo, ¿qué creen que debo poner? Doscientos cincuenta y seis. ¿Cuánto gramos? Yo acá abajo, muy bien. Debo poner, yo, acá abajo yo debo poner el peso molecular del arseniato de potasio. ¿Y cuánto es? Es doscientos cincuenta y seis gramos de arseniato de potasio. Ahora, esto lo voy a copiar. Y les pregunto, ¿cuánto de potasio existe en doscientos cincuenta y seis? ¿Uno, dos o tres? Tres. Tres. Ahora, ¿cuánto es el peso molecular del potasio? Treinta y nueve. 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 Once punto, treinta y nueve. Dos décimales más. Ochenta y uno. Ya, trabajemos con cuatro en la yugantía. Creo que el Inge le dijo con dos nomás, pero conmigo con cuatro para que seamos exactos. Ya en su examen, si el Inge dice dos, háganlo con dos nomás. Ya que él lo va a revisar, ¿no? Pero yo voy a preferir que se acostumen con cuatro porque va a haber materias que le van a pedir si o si cuatro o cinco décimales. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Voy a cambiarnos. Bueno, ¿qué es lo que cambio? Yo ya encontré acá los gramos de potasio que existen, novecientos gramos de té compuesto. Ahora, ¿qué voy a encontrar? Yo voy a encontrar los gramos de arsenio. Y acá cambio ya. Esto lo pongo de color negro. Y pregunto, ¿cuánto de arsenio tengo? Y lo pongo acá de color rojo. ¿De cinco? Tengo uno, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el peso molecular del arsenio? Es setenta y cinco, ¿no? Treinta y cinco gramos de arsenio. Cinco. ¿Y eso cuánto le sale? Doscientos y seis, cuatro decimales. Sesenta y siete, dieciocho. Sesenta y siete, dieciocho. Perfecto. Gramos de arsenio. Hasta ahí todo claro, ¿no? Ahora, ¿qué debo calcular? ¿Los gramos de qué? Los gramos de oxígeno. Y voy a copiar. De oxígeno. Voy a copiar todo esto. Muy bien. Y lo voy a poner en la parte de acá. Ahora, acá va a cambiar la cosa. Acá ya no es, por si acaso, setenta y cinco. Acá ya no es este valor. Y acá ya no voy a encontrar los gramos de arsenio. Ahora voy a encontrar los gramos de oxígeno. ¿Y cuánto de oxígeno tengo en este compuesto? Cuatro. 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 Por dieciséis de sesenta y cuatro. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a multiplicar al peso molecular de dieciséis por cuatro. Sería sesenta y cuatro gramos de oxígeno. ¿Y eso cuánto le sale? Doscientos veinticinco. Doscientos veinticinco. Clavados. Perfecto. Gramos de oxígeno. ¿Y hasta acá qué es lo que hicimos? Sacamos cuántos gramos de cada elemento existe en novecientos gramos de arseniato de potasio. Ahora, ¿qué más me dice esto? Me dice que aparte existe qué? En el frasco B existe 150 gramos de agua. Agua es H2. Así que acá pongamos lo que es agua. Y ahora, lo mismo. ¿Cuánto es el peso molecular del agua? Dieciocho. Ya, dieciocho. Muy bien. Y como lo ven, es mecánico. No solo que acá nomás en la computadora cuesta un poco escribir. Ustedes seguramente ya lo han acabado porque últimamente escribí seguro. Así que lo vamos a hacer acá paso por paso. Solo dieciocho gramos. Y ya no es necesario que saquemos del hidrógeno y demás. Ya lo sabemos. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Voy a sacar los gramos de hidrógeno y oxígeno que existen en 150 gramos de agua. Pongo acá 150 gramos de agua. Y voy a hacer mis relaciones tequiométricas para sacar. ¿Qué voy a sacar? Los gramos de hidrógeno y aparte los gramos de oxígeno. Así que esto lo pongo de color primero. De color azul. Y acá abajo. ¿Qué es lo que pongo? Pongo los gramos de agua. ¿Cuántos gramos de agua existen? Dieciocho. Dieciocho, ¿no? Así que acá pongo dieciocho gramos de agua. A ver. Y acá arriba. ¿Qué es lo que pongo? Pongo los gramos de hidrógeno. ¿Cuánto tengo de hidrógeno acá? Dos. Dos. Entonces, ¿cuánto debo poner acá arriba? Dos. Dos. Perfecto. Dos gramos de hidrógeno. Hasta ahí todo claro. ¿Y eso cuánto le sale? Deciséis como sesenta y sesenta y sesenta y sesenta. Seis, seis, seis. Ya. Gramos de hidrógeno. Ahora, ¿qué más debo hacer? Debo calcular los gramos de oxígeno. Y voy a copiar similar a esto. Y pongamos esto en la parte de acá abajo. Entonces, acá va a cambiar. ¿Qué es lo que voy a encontrar? Yo voy a encontrar los gramos, pero ya no del oxígeno, sino los gramos del, perdón, los gramos del oxígeno, no de hidrógeno. Y cuánto es, ¿cuánto tengo acá? Tengo uno. ¿Y cuánto es el peso molecular del oxígeno? Dieciséis. Dieciséis. Dieciséis gramos de oxígeno. ¿Y eso cuánto me sale? Ciento treinta y tres. Ciento treinta y tres. Tres, treinta y tres. Tres, 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 tres. Ya. Estos gramos de oxígeno. Hasta acá todo bien, ¿no? ¿Alguna duda que tienen? Ya casi acabamos. Solo hacemos un cuadro y nada más y sacamos lo demás. ¿Está todo claro cómo hicimos toda esta parte acá? ¿Alguna pregunta? Disculpa, después le van a subir el documento, ¿no ves? Sí, se lo voy a subir el documento junto con la grabación. No, muchas gracias. Ya. Lo subís, porfa. Lo convertís en un PDF y lo subís, porfa, al grupo. Sí, sí, lo voy a subir, le voy a subir. Entonces, hasta acá todo claro, ¿no? ¿Has acabado el ejercicio? No, no acaban. ¿Qué me pide? Ah, gracias. Me pide calcular los gramos, ya tengo calculado. ¿Y qué más me pide? El porcentaje de cada elemento. Y este, de calcular el porcentaje de cada elemento, podemos hacer por una regla de tres, o también podemos hacer con lo que aprendimos en el laboratorio número seis. ¿Qué aprendimos en el laboratorio número seis? ¿Ustedes qué han pasado? ¿Qué aprendieron? Voy a buscar una hoja de Excel. ¿Qué aprendimos? A ver, le pregunto. Nadie se acuerda. Nadie se acuerda de lo que enseñó Limber o cómo. ¿Cómo? Esa era con Limber. Esa era con Limber lo que era. Entonces acá voy a poner, no. Voy a hacer acá en Excel para que saquemos un cuadro mejor. Acá que pongamos la masa y acá el porcentaje. Pongamos más o menos que debe tener dos, cuatro. A ver. Creo que sí. Esto es suficiente. Más o menos. Ya. Ahora en su examen ustedes van a hacer un cuadrito. Seguramente el Inge les dijo. Y vamos a poner en la parte de acá. Un pequeño cuadro. Va. Se distorsionó la imagen. Tratemos que se quede bien esto. Y este cuadro. Qué raro. Entró. Bueno. En el cuadro que ponemos acá. Pongo en el cuadro primero el elemento. Acá pongamos elemento. Y acá voy a poner yo lo que es la masa. Y acá que voy a poner el porcentaje. Porque me pide ejercicio el porcentaje. Ahora en toda esta mezcla final. Después la acomodo. Se distorsiona todo por partes. Me pide. Qué me pide el porcentaje de cada elemento dentro de la mezcla final. ¿Qué tengo en la mezcla final? Tengo. Na que es sodio. Así que acá pongo que tengo sodio. ¿Y qué más tengo en la mezcla? Aparte de sodio. Tengo hidrógeno, ¿no? ¿Y qué más tengo aparte de hidrógeno? Hidrógeno. Nitro. Cloro. Cloro. Perfecto. Tengo cloro. Así que ponga cloro. ¿Qué más tengo en la mezcla? Ya tengo todo esto. Pasa al frasco. Vaya. Tengo potasio, ¿no? Potasio. ¿Y qué más tengo aparte? Arsenio. 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 Y aparte tengo oxígeno, ¿no? Oxígeno. Sí. ¿Y tengo algo más aparte de eso? Agua. Agua. El agua acá está conformada por hidrógeno. Y acá tengo hidrógeno. Tengo acá hidrógeno. Y tengo acá oxígeno. Y a oxígeno. Está bien. Hasta ahí tengo todos los elementos. ¿De qué? Ya está acá oxígeno. Y está hidrógeno. Tengo acá oxígeno y tengo acá hidrógeno. Todos esos elementos se encuentran ¿en dónde? En la mezcla final. Acá en la mezcla final, ya. Se puede decir. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Acá pondría el total, se podría decir. Y comenzamos a poner la masa. A ver, esto se lo acomodo acá. Y esto que parece muy feo acá. Bueno, la masa un poco grande. Y acá ponemos esta cosa en porcentaje. Ya. Entonces, ¿cuánto es la masa del sodio en la mezcla final? Busquemos. ¿Cuánto tengo de sodio acá? Pongámosle un color amarillo. Esta masa es sodio. ¿Será que tengo aparte sodio en la mezcla final? Tengo acá sodio y acá tengo sodio. No tengo, ¿no? ¿O tengo sodio? No. No tengo. ¿Y acá abajo? Tampoco, ¿no? Tampoco. Entonces, ¿cuánto es la masa de sodio en la mezcla final? Es lo que está rojo, ¿no? Y ahora esto lo voy a bajar de tamaño para que se pueda entrar bien. Y le quitamos el color de agua. Perfecto. Ahora vamos a poner la masa de hidrógeno dentro de la mezcla final. Busquemos hidrógeno. ¿Acá tengo hidrógeno? Tengo, ¿no? Pongámosle el color de eso. ¿Dónde más tengo hidrógeno aparte? En el agua. En el agua. Ahora, ¿qué es lo que hago? Voy a sumar yo esto 16,666 más 6.3158. ¿Y eso cuánto me sale? 22,9824. 22,9824. 24. Un gramo. Acá no es necesario que pongamos acá de cada elemento. Un gramo. Ya. Entonces ya tengo acá la masa de hidrógeno. Ahora pasemos a la masa de cloro. Voy a buscar acá. ¿Dónde tengo cloro? Tengo cloro acá ya. Así que esto lo voy a copiar. Solo uno. Y solamente tengo acá nada más cloro, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería? Lo que tengo ahí. Y le quito el tamaño. Y ya tengo la masa de cloro. Acá sobre gramos. Ahora, ¿qué es lo que hago? Voy a poner la masa de potasio dentro de la mezcla final. ¿Dónde tengo potasio? En el frasco B. Y acá busquemos un color. Pongamos otro color en la casa. ¿Será que existo otro potasio aparte dentro de la mezcla? No. No. Perfecto. Entonces lo que hago es copiar estos gramos. Y lo voy a poner en la parte de acá. Ahora le quito el tamaño. Ahora saco los gramos de arseniato. Arseniato o arsenio. ¿Dónde tengo arsenio en la mezcla? En el frasco B. ¿Verdad? ¿Y cuánto tengo? Doscientos tantos. Así que esto lo voy a poner de un color diferente. ¿Qué color busquemos? A ver. Es rojo. ¿Tengo aparte otro arsenio? No tengo, ¿no? Así que pongamos solo ese. Y pasemos al oxígeno. ¿Dónde tengo oxígeno? Tengo en la parte de acá. Hay en dos partes. Hay en dos partes. En el agua. En el agua y en el arsenio. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a sumar estas dos partes acá. ¿Y cuánto me sale? Trescientos cincuenta y ocho coma treinta y tres, treinta y tres. Tres, tres, tres gramos. Ahora ustedes sumen todo esto, esta columna acá, y les tiene que salir un aproximado casi exacto a mil seiscientos cincuenta. Puede que varíe con un decimal, puede que salga ahí mil quinientos cuarenta y ocho, perdón, mil seiscientos cuarenta y nueve punto nueve nueve. Pero sáquenlo, ¿cuánto es la sumatoria de toda esta columna acá? Vale, mil seiscientos cuarenta y nueve, 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 siete. Entonces, este es acercado a mil seiscientos cincuenta. ¿Por qué acá existe esa variación de nueve, nueve, nueve? Es porque seguramente no hemos trabajado con todos los decimales, ¿no? Pero está bien, no pasa nada, no es tanta diferencia, ¿no? Así que por eso dije que trabajamos con cuatro decimales, para que salga casi exacto, ¿no? Si trabajábamos por ahí con un decimal, saldría acá seiscientos sesenta y seis, sesenta y cuatro, pero trabajando con más decimales, sacamos un valor casi exacto, ¿no? Entonces, hasta acá todo claro, ¿no? Mil seiscientos cuarenta. Sí. ¿Cómo puedo comprobar si está bien con lo que hicimos acá adelante? ¿Qué hicimos acá adelante? Hicimos una suma, ¿se acuerdan? Seiscientos cincuenta, nueve cincuenta, ciento cincuenta, ¿cuánto me daba? Mil seiscientos cincuenta. Mil seiscientos cincuenta. Si a ustedes en el examen no les sale acá, digamos que salieron mil setecientos, y acá tienen mil seiscientos, seguramente se han equivocado en alguna parte y tienen que revisar, tienen que comprobar eso. Esta sumatoria tiene que ser igual a esta más acá. Siempre igual. Hay que ir lento. Así que háganlo con calma. ¿Estamos bien? Bueno, ahora esto de acá, por si acaso, es el cien por ciento, ¿no? Dentro. ¿Qué me pide el enunciado? Me pide el porcentaje de cada elemento. Y acá vamos a hacer primero una regla de tres. Pongámoslo acá abajo. Acá la damos. Y ustedes se acuerdan que hacemos una regla de tres. Digo que mil seiscientos cincuenta gramos, esto es el cien por ciento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero saber ahora? Yo quiero saber cuánto es ciento cuarenta y cinco coma tantas. Así que esto lo voy a copiar en la parte de acá. Y acá voy a poner una letra. Perfecto, una letra X. Con cálmate, no nos apuremos porque tenemos. Háganlo lento para que se pueda entender. ¿Y cuánto sale la X? Una regla de tres simple. Ocho coma ochenta treinta y ocho. Uno, ocho coma ochenta treinta y ocho. Nosotros vamos acá con dos decimales, ya estamos en la final. Ocho coma ochenta, ocho coma ocho. Acá sería entonces ocho coma ocho. Esta es una manera que puedo hacer. Y acá existe otra manera. ¿Qué aprendimos en el laboratorio número seis? ¿Se acuerdan? Con el libro. Ya hay una fórmula de porcentaje. Exactamente, existe una fórmula de porcentaje. ¿Cuál es la fórmula? El porcentaje del compuesto. Este compuesto va a ser de sodio. ¿Es igual a qué es igual? A la masa del sodio sobre el total. La masa del sodio sobre el total. A la masa... Acá ponemos de sodio. A ver. A la masa del sodio... Sobre la masa del total. La masa del total o la masa del compuesto, ¿no? Así que pongamos la masa total ya. Por cien. Y la masa total multiplicado por cien. Entonces, puedo ocupar la fórmula o puedo hacer una regla de tres. Esto lo hemos visto en el laboratorio. Lo que son del B6 conmigo y lo que son del AB con el Limeramid. Acá, ¿cuánto tengo? Tengo 14... Perdón. 400... 145.2631. La masa total era... 1650. Y multiplicado por cien. Y eso le sale lo mismo, más que seguro, ¿no? ¿O le sale otro valor? No, ¿no? ¿O sí? Sale lo mismo. Lo mismo. En el examen no es necesario que hagan todos los cálculos. Con que ustedes hagan, yo creo, un cálculo, lo demás lo pueden hacer, digamos. Se dan cuenta que en la fórmula, ¿qué es lo que cambia? En vez de poner acá sodio, ¿qué voy a poner? Hidrógeno, ¿no? Así que meto mi cálculo. Ahora, en vez de poner acá 145, pongo 22,9924 y saco el valor, ¿no? Y así se evitan. Porque el INGE no lo hace paso por paso, ¿no? El INGE dice que esto lo pone así de golpe, ¿no? Ustedes con que hagan solamente uno y lo demás lo pueden hacer, digamos, así de golpe. Sin necesidad de hacer cada cálculo por cálculo, ¿no? Porque, como les dije, es una pérdida de tiempo hacer eso. Entonces, ¿cuánto sale acá del? 1,3928. Con dos decimales, ya no con cuatro. Estamos en porcentaje. Acá, siguiente. A la fórmula cambia y lea en vez de poner acá pongan 448. Y así. 27,17. Ya. Siguiente. 24,92. Siguiente. 15,98. Siguiente. 21,61. 21,61. 71. Ahora, si ustedes suman este valor, seguramente les va a salir 99,99 o si no, 100.01, ¿no? O va a ser cercano a 100, un edo. Y así pueden verificar que todo esto está bien, digamos. Y así hemos acabado el segundo ejercicio. ¿Está todo claro? ¿Alguna duda? ¿Se entendió o no se entendió lo que hicimos? ¿Se aproxima? 99,90. Le dije, es por los decimales. No es tanta necesidad acá que hagamos cursos y con todos los decimales, ¿no? Porque ya estamos en porcentaje, ¿no? El ingenio dijo con dos, así que esto trabajémoslo con dos. ¿Está todo claro acá? ¿Alguna duda sobre esto? ¿Sobre la pregunta dos? Ninguna. ¿Se entendió? Sí. Sí, se entendió. Perfecto. Entonces pasemos a la última para ya terminar. O lo dejamos acá, ¿no? Terminémoslo. El examen es el mapa. Ya tenémoslo. Acá que me pide igualar la ecuación y tengo dos ecuaciones. Entonces acá no le dice acá por si acaso método REO, ni método algebraico, ni método... ¿Es la lección nuestra? Es la lección de ustedes. Si el examen no le dice qué método ocupar, ustedes escojan cualquier método que quieran, ¿no? Según no creo que le exijan, ni yo, ni yo, a mí nunca me he exigido cualquier método. No me he exigido un método exacto. Para mí que va a ser cualquiera. Así que escojamos el típico que siempre se aprende, el método REOX. Y vamos a hacerlo en PowerPoint. Está claro, ¿no? Para que pasemos al siguiente. ¿Se entendió la 1 y la 2? Todo lo que hemos avanzado. Sí, se entiende. Bueno, entonces, esto lo voy a copiar en más o menos en PowerPoint y hagámoslo así porque se ve mejor. Bueno, a ver. Y acá les voy a pedir que ya sepan nomenclatura. Así que esto lo voy a copiar tal como se encuentra y... Ya. Esta es la ecuación, se puede decir. Ahora vamos a ver con ustedes en nomenclatura. Permanganato de potasio. ¿Cómo sería eso? KMN oxígeno 4. K, pero muy bien. KNM oxígeno 4. Está muy bien. Perfecto. Acá sería oxígeno 4. Esto va a ser más cloruro estanoso o estañoso. Estanoso, cloruro. ¿Cómo sería esto en nomenclatura? SN. Ya. SN. ¿Qué más? CL2. Perfecto. CL2. Estamos cerca del examen y que no sepan nomenclatura sería que huele a peligro. Y peor si es presencial todavía. CL2. Perfecto. Pasemos al ácido clorhídrico. ¿Cómo sería el ácido clorhídrico? HC. HC. H-C-L, ¿no? Perfecto. Ácido clorhídrico. Ahora, ¿esto qué me produce? Cloruro manganoso. ¿Cómo sería cloruro manganoso? Nomenclatura. Manganese y cloro. MNCL2. CL2. Perfecto. Copiemos esto. Como lo han visto, esto ya es nomenclatura. Ya tienen que saberlo. Ahora sigamos al siguiente. Cloruro estánico. ¿Cómo sería eso? Cloruro estánico. ¿Cómo sería la nomenclatura? S-L-3. No me escuché. S-N, ¿qué? C-L-4. L-4. C-L-4, ¿no? Perfecto. A ver. Tratemos de copiar esto. Y pongámoslo acá. S-N-L-4. Ahora, ¿qué más sigue? Cloruro de potasio. A-C-L. Perfecto. Acá, K-L-4. Ahora, más agua. Agua, todos sabemos cómo es agua, ¿no? No creo que es agua. Agua, acá sería hidrógeno. Esto es agua, por si acaso. Y acá ponemos agua. Ahora ya tengo acá la nomenclatura. ¿Qué es lo que debo hacer? Igualar. Perfecto. Debo igualar. Si ocupamos el método Redox, que según yo es el más facilito para hacer, ¿qué es lo que hacemos por el método Redox? ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es... Ver los oxidantes y reducir. Exactamente. Es poner las valencias y ver qué elemento va a oxidar o qué elemento va a reducir. En este caso, primero, el oxígeno siempre va a ser menos 2. No sé que sea algo especial como ser un, no sé, agua oxigenada o algo así, pero no. Siempre el oxígeno es menor. Así que esto voy a tratar de bajarle el tamaño. A ver. A 14 y más cercano. Y acá pongamos... Primero lo que hago es ponerle a todo lo que es oxígeno. Bueno, lo que yo siempre hago es ponerle a todo oxígeno menos 2. ¿Dónde tengo aparte otro oxígeno? Tengo en la parte de acá. Le pongo menos 2. Ahora, ¿qué es lo que yo hago después? Yo suelo hacer es ponerle a todo lo que es hidrógeno. ¿Cuánto es el valor del hidrógeno? Más 1, ¿no? Entonces pongo acá... A ver. Más 1. Tiene acá. ¿Y dónde tengo aparte otro hidrógeno? Tengo en el ácido clorhídrico, ¿no? Y ahora recién voy por la valencia. ¿Cuánto es la valencia del potasio? 1. Es 1, ¿no? Y ahora, ¿cuánto sería la valencia del manganeso? Como les dije, un átomo es neutro. Todos son neutros, todas las moléculas en sí. Todos los elementos son neutros. Entonces tengo acá 4 por menos 2 sería menos 8, ¿no? Y acá tengo más 1. Entonces, ¿cuánto debe valer el manganeso para que sea neutro? 2. ¿2? ¿Segura? 7. 7, sí. 7. Perfecto, es 7. Y ya si lo quiero comprobar así bien, si lo que está diciendo está bien o no, ¿se acuerdan la nomenclatura, no? El manganeso es un anfótero que ocupa valencia, ¿no? Así que ya tengo acá la primera molécula, ¿no? Pasemos al siguiente. ¿Cuánto es la valencia del cloro? Acá es, por si acaso, cloruro estanoso, ¿no? O estañoso, ¿no? ¿Cuánto es? Perfecto, es menos 1. Porque lleva el prefijo uro, ¿no? Por eso es menos 1. Entonces, ¿cuánto sería la valencia del SN? 2. 2. Más 2, estamos bien, más 2, perfecto. Entonces pasamos acá al cloro. ¿Cuánto es la valencia del cloro? Menos 1. Menos 1. Perfecto, menos 1. Estamos bien. Entonces pasamos ahora al siguiente. Acá esto es cloruro manganoso. ¿Cuánto es la valencia del cloro primero? Menos 1. Perfecto, también menos 1. Sin miedo. ¿Y del manganeso? 2. Perfecto, más 2. Ya tienen que dominarlo. Se examen acá un par de días. Si es presencial, uy, el doble de. Acá, entonces, la valencia del cloro, dice acá, por si acaso, cloruro estánico, ¿no? La valencia del cloro sería menos 1. ¿Y cuánto sería la valencia del SN? Más 4. Más 4. Perfecto. Más 4. Entonces acá pongo más 4. Y pasemos al siguiente. A lo que es de cloruro de potasio. Cloro menos 1. Y potasio. Más 1, ¿no? Más 1. Acá más 1. Y ahora esto lo ponemos acá. Ya. No sé por qué tengo esto así. Así. Perfecto. Ya. Entonces acá ya puse la nomenclatura. Fueron los... La valencia acá de elementos. ¿Qué debo hacer ahora? Yo debo ver qué elemento va a oxidar o qué elemento va a reducir. Veamos el caso del manganeso. Acá tengo más 7. Este manganeso acá. Voy a ver con qué valencia va a pasar a este lado acá. Y acá tengo de vuelta el manganeso. ¿Cómo es su valencia? ¿Será que ha cambiado o se permaneció tal cual? Cambió. Cambió. Muy bien. Entonces va a ser una de mis reacciones. Es el manganeso porque ha reducido. Ahora pasemos a otro elemento. Veamos qué elemento más puede ser. Acá el estaño. S. Tiene más 2. Les pregunto. ¿Cómo pasó al otro lado? Cambió. Cambió. Se reduce. Se reduce. Muy bien. Entonces pregunto. Aparte existe otro elemento que ha cambiado su valencia. Aparte de eso. No existe. Ven que el cloro menos 1, menos 1. Potasio 1, 1. Este. Hidrógeno 1, 1. No existe otro elemento. Entonces. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos las semireacciones. Las semireacciones. Y bueno. Esto lo voy a modificar. Y acá voy a hacer las semireacciones. Y esto lo pongo. Entonces pongo acá. Manganeso. Pongo acá el manganeso. Y acá lo pongo tal cual. Esto lo voy a copiar. Y lo voy a poner acá arriba. Entonces. Este elemento es que cambia. La valencia acá tiene más 7. ¿Y cuánta valencia tiene en el otro lado? Más 2. Más 2. Entonces pongo acá la valencia más 2. Y ahora. Lo que hago acá es poner una flechita. Y les pregunto. ¿Qué es lo que pasó acá? El manganeso. Se reduce. Se reduce. Perfecto. Ha reducido. Se reduce. ¿Cuánto ha reducido? Aumentó. 5. Aumentó. Ha reducido. No creo que ha aumentado. Ha reducido. Se reduce. Se reduce. Se reduce. Se reduce 5. Hasta ahí estamos claros. Entonces veamos el otro elemento. Que sería el SN. SN. Y acá lo voy a tratar de modificar. A ver. Ahí. Y ahora esto lo voy a copiar tal cual. Entonces acá veamos el SN. Ahora. Acá el SN, el estaño. ¿De cuánto es su valencia? Es más 2. En el otro lado allá. ¿De cuánto es su valencia? Más 4. Más 4. ¿Qué es lo que pasó acá? Ha oxidado. Ha oxidado. Ha oxidado. Perfecto. ¿Y cuánto ha oxidado? En 2. En 2. En 2. Muy bien. Y ahora esto lo voy a cambiar. A ver. Acá pongo más o menos. 2. Y acá fue lo que ha oxidado. Oxida. Ahora. ¿Qué es lo que hago después? Yo debo igualar las semirreacciones. Es decir. Esta pequeña semirreacción lo voy a igualar. Este 2 de acá. Va a pasar a multiplicar. En forma de una X. Este 2 multiplica acá ya. Voy a multiplicar acá el 2. Y acá igual voy a multiplicar el 2. Ahora. ¿Qué es lo que hago después? Este 5 de acá. ¿Dónde va a multiplicar? Va a multiplicar acá. Acá multiplica ese 5. Al igual que va a multiplicar acá ya. En forma de X. Y el 5 multiplica acá y acá. Y este 2 multiplica en la parte de acá. Y en la parte de acá. Hasta ahí estábamos todo claro. ¿Se entiende o no se entiende? Lo que estábamos haciendo. Se entiende. Entonces. ¿Qué es lo que hago ahora? Ya que una vez ya igualé las semirreacciones. Voy a poner estos coeficientes de acá. Que puse en la ecuación. ¿Y cuánto tiene acá manganeso? Tiene 2. Este manganeso ¿de dónde proviene? Proviene del manganato. Entonces acá multiplico el 2. Este 2 lo voy a poner de color. Para que se vea un color verde. O algún color que no hemos ocupado. Color naranja. Ya. Ahora siguiente. El estaño. ¿De cuánto es acá? De 5. Entonces ¿cuánto voy a multiplicar acá? Tiene en qué sustancia. En cloruro estañoso ¿no? Acá había multiplicado. Por favor su audio. Disculpe auxiliar. ¿Sí? Auxiliar. Disculpe este. Para hacer ese intercambio. Primero se debe a ver que. Dónde hay menos compuestos ¿no? O más compuestos. Seguramente el Igen le explicó en un video. Que deben igualarlo. Ya sea por derecha o por izquierda ¿cierto? Yo les. Según yo lo que he aprendido. De otros libros. Es que. Cuando la reacción. Sea algo así corta. Tengo acá 3. Y acá tengo por lo menos 4 ¿no? Pero el agua no cuenta. Entonces tengo 3. Entonces yo acá puedo. Igualar en ambos lados. Y van a ver que si va a salir. Pero existe algunos ejercicios. Que no salen. Yo por lo menos cuando esto. Lo hice en el examen de competencia. No salía. Porque seguramente acá va a haber una semiduracción de 4 o de 5 ¿no? No se lo va a hacer eso ¿no? Y en ese caso de ahí recién debo igualar. Ya sea por derecha o por izquierda. No puedo igualar en ambos lados ¿no? Porque difícilmente me salga. Pero en este caso acá. Que los exámenes son medio cortos. Ya. Yo vi con varios docentes. Que no lo hacen tan difícil ¿no? Así que yo les aconsejo que multipliquen. Que siempre lo pongan acá ¿no? Ya después van a ir viendo que se puede cambiar ¿no? Eso más que todo ¿no? O bueno yo lo trabajo así ¿no? No sé cómo lo trabaja en otro auxiliario. Así que veamos. ¿Qué es lo que pasa ahora? Ahora en el caso acá. Este 2 de acá. ¿Dónde pertenece? Pertenece al cloruro manganoso ¿no? Entonces ¿qué es lo que pongo acá? Pongo un número 2 digamos. Y ahora esto se distorsionó. A ver. Ya el 2. Y ahora pongamos el siguiente. Este 5 acá. ¿Dónde pertenece? Pertenece acá ¿no? 5. Y ahora van a ver que va a igualar. O bueno va a tratar de igualar ¿no? Esto es debido a que no es tan larga la ecuación digamos. Algo como así. Y comencemos a ver. A igualar. ¿Qué es lo primero que voy a igualar? El cloro. Lo primero que voy a igualar son los elementos. Los metales. Después los no metales. Así se va a acabar con todo. Así que acá voy a poner primero el potasio. Por si acaso esta no es la única manera. Seguramente en el video el INGE lo explica de otra manera. Y no importa la manera que ocupen. Les va a salir lo mismo. Si lo hacen bien. No importa. Seguramente el INGE lo explica de otra manera ¿no? No sé si lo explica. Pero cada auxiliar tiene su manera como lo hacen. Y sale. Van a ver que sí o sí va a salir la igualación. Así que no tengan miedo a eso. A ver tengo acá el potasio. El manganeso. El CN. El cloro. El hidrógeno. Y el oxígeno. Comencemos con el potasio. ¿De cuánto es el potasio? ¿Cuánto potasio tengo en la parte de acá? Que es el reactivo. Dos. Dos. Dos por uno. Dos. ¿Cuánto potasio tengo acá? Uno. Tengo uno. ¿Cuánto debo multiplicar acá para que sea dos? Dos. Dos. Al multiplicar el número dos acá. Acá va a ir entonces dos. Está igualado. Si pasemos al siguiente elemento. El manganeso. Dos por uno. Dos. ¿Cuánto manganeso tengo en la parte de acá? Dos. Dos por uno. Dos. Ahora pasemos al siguiente. El SN. Cinco por una. Cinco. Y acá. ¿Cuánto tengo? A ver. ¿Cuánto tengo acá de SN? De estaño. Cinco por una. Cinco. Pasemos al siguiente. Al cloro. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto tengo cloro acá? Cinco por dos. Diez. Más uno. Once. Once. ¿Cuánto cloro tengo en la parte de acá? A ver. Dos por dos. Cuatro. Más cinco por cuatro. Veinticinco. Más. Y ahora acá tengo acá. Dos por una. Dos. Seis. Entonces, ¿cuánto tendría total? Veintiséis. Veintiséis. Ah, veintiséis. Ahora, ¿qué voy a hacer? Debo tener en la parte de acá veintiséis igual. Entonces, ¿cuánto debo multiplicar acá para que sea igual veintiséis? Dieciséis. No, seis. Dieciséis o seis. Dieciséis. 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 No, si multiplico de acá dieciséis. Acá, ¿cuánto tendría entonces? Dieciséis más cuánto? Más diez. Quince sería. Quince. 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 ¿Están seguros? No. Dieciséis. 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 Veintiséis, ¿no? Estamos correctos. Veintiséis. Ahora pasemos al siguiente que es el hidrógeno. ¿Cuánto hidrógeno tengo acá? Yo tengo dieciséis por uno. Dieciséis. ¿Cuánto hidrógeno tengo en la parte de acá? Dos. Dos. ¿Cuánto debo multiplicar para que sea dieciséis? Ocho. Ocho. Perfecto. Entonces, después de esto, ocho por dos son dieciséis. Pasemos al último que es el oxígeno y según yo ya está casi igualado. Si hasta acá todo se igualó y hay iguales casi todos los coeficientes, debe estar netamente igualado. Pero, hagamos la prueba, ¿no? Cuatro por dos, tengo ocho. ¿Cuánto tengo de oxígeno en toda esta parte acá? Ocho. Ocho por una. Ocho. Y así está completamente igualado. ¿Tienen alguna duda sobre esto? ¿Está claro? ¿Dudas, preguntas? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Yo sé que de esta manera, no sé si le explicó así el Inge, pero hay mil maneras. Usted puede ver en YouTube que hay otra manera de cómo igualar con el método REOC y le va a salir. No siempre con la manera que el Inge lo explica. El Inge le dice que no ocupen cualquier método, pero que salga el resultado, ¿no? No es tan exquisito, se podría decir. ¿Qué sería lo más fácil? Depende de cómo lo ves hoy, ¿no? No sé, no sé cómo lo explicó el Inge y si está más fácil lo del Inge o lo que estoy diciendo yo, depende de ustedes. Como ustedes vean, conveniente. No les digo que hagan como el Inge ni hagan como acá, está así, ¿no? Vean ustedes cuál les agrada mejor, ¿no? Pero yo les digo que ocupen el REOC, ¿no? Nunca ocupen algebraico ni método, guión, electrón, porque es más largo, ¿no? Según yo, la manera más fácil es hacer métodos REOC. Porque yo, no sé, lo veo así. ¿Se entendió esta igualación? Está completamente clara. Para que pasemos a la última y con eso acabamos. Ya que faltan nueve minutos para que acabe la clase, en teoría, ¿no? Y pasemos a esta acá, a ver. Disculpe, ¿ya tomo una foto de la asistencia? ¿Cómo? Ah, no, pero si acaso no hay asistencia hoy día, porque no estamos en el laboratorio. Esto es algo más o menos, es algo, algo así, como que no cuenta asistencia. El que quiera se puede retirar, no hay problema. Bueno, gracias. Y acabemos esto mal o lo dejamos ahí. Falta una igualación, ¿no? Acabémoslo. Ya acabémoslo. Y es lo que quieren, se pueden retirar, porque como les dije, esto no vale nada. Es así, como que el regalo antes del examen, que le pedí al INVE que no avancemos nada porque tiene examen, ¿no? Así que vamos. Siguiente. A ver, necesito nomenclatura. Yo duro crómico, ¿cómo sería eso? Disculpen, buenas tardes. Buenas. Bueno, va a disculpar. Lo que pasa es que creí que ibas a sacar fotografía para el informe. Ah, perdón. Ay, es cierto, es cierto. Entonces, prendemos. Por favor, prenden su cámara. Sí, es que todos quieren prenderle la cámara. No, además lo último. Estoy grabando. Y ahora sí. Ahora sí. Cromato de sodio. ¿Cómo sería el cromato de sodio? Piensen, por favor, cromato de sodio. Sería NA, CR, O, 3, 4. Muy bien. Entonces, mi hijo, la compañera, escuché que dijo NA. ¿Cuánto KNA? NA, 2, CR, oxígeno 4. Oxígeno 4. Perfecto. Oxígeno 4. Ahora pasemos al siguiente. Perjodato de sodio. ¿Cómo sería perjodato de sodio? NA, I, O, 4. A ver, NA, I, O, 4. ¿Qué dicen sus demás compañeros? ¿Está bien o está bien? ¿No sería NA, 2, I, O, 4? No sé. Le pregunto a ustedes, ya que están cerca del examen. ¿Le multiplico el 2? ¿No le multiplico el 2? ¿Qué dice la mayoría? ¿Qué dice el pueblo? ¿Cuál es la valencia del...? ¿Era perjodato de sodio? Sí, perjodato de sodio. Oye, es NA y oxígeno 4. Está bien, es así, porque si se acuerdan, el yodo tiene valencia más 1, más 3, más 5 y más 7, ¿no? No hay, no es que el yodo pueda tener más 8, así que está bien esto. Ahora pasemos al siguiente, cloruro de sodio. Ah, no, perdón, claro, cloruro de sodio. Sot, NA, cloro, cero. NA, cero. Perfecto, entonces pasemos al siguiente, más agua. Agua ya está, por demás decirlo, creo que todos lo sabemos. Así que acá pongamos, en vez de esto, pongo hidrógeno. Y acá tengo oxígeno. Ahora, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hacemos? A ver. Igualar. Igualar. Igualar, pero debo ponerla a valencia, ¿no? Así que vamos a copiar algo acá, para que no me desloje. Así que esto lo voy a poner en la parte de acá. Y ahora sí. La valencia del cloro, cuando es cloro molecular, ¿cuál sería su valencia? Cero. Es cero, porque se encuentra al medio, así que esto es cero. Muy bien. Ahora pasemos al siguiente elemento. A ver. Lo que yo suelo hacer es poner donde todo lo que tenga oxígeno, ponerle menos 2, ¿no? Menos 2, acá en oxígeno. Busquen aparte otro oxígeno, ¿no? Acá tengo otro oxígeno. Hay que pelear. Y acá, pongo acá de vuelta el menos 2. Y esto lo voy a copiar. Tengo acá otro oxígeno, menos 2. Tengo aparte acá otro oxígeno, menos 2. Y tengo acá aparte otro oxígeno con menos 2. Ahora busquemos los hidrógenos. A todos los hidrógenos, ¿qué vamos a poner? Su valencia. ¿Cuál es la valencia del hidrógeno? Más 1, ¿no? Acá tengo hidrógeno. Pasemos siguiente. ¿Dónde tengo aparte otro hidrógeno? Hola, ¿están ahí? Tengo hidróxido de sodio. Perfecto, hidróxido de sodio. Y no tengo más hidrógeno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Voy a ponerle más valencia. Un momento, por favor. Voy a responder un mensaje. Sí. Ahora sí, pasemos a lo siguiente. ¿Qué es lo que hago ahora? Lo que yo hago ahora es poner, como diría yo, poner la valencia de los demás elementos. Veamos el caso acá, ya. En el yoduro crómico, ¿cuál es la valencia del yodo? Menos 1. Menos 1. Menos 1, ¿no? Porque dice yoduro, perfecto. Ahora la valencia del cromo. Más 3. Más 3. Perfecto, más 3, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es poner la demás valencia. Acá, la valencia del sodio. Más 1. Más 1, muy bien. Pasemos al siguiente. Acá, en cromato de sodio, la valencia del sodio. Más 1, ¿no? Es 5. Más 1. Ahora, pongo acá más 1. Ahora, en la parte, ¿cuánto es la valencia del cromo? 5. 5. 6. Más 6. Más 6. Y hagamos la prueba. A ver, 4 por 2, 8. 2 por 1, 2. Acá tengo menos 8, acá tengo 2 positivo. Debe valer más 6 para que sea neutro. Y pasemos al siguiente, al peryodato de sodio. Del sodio, ¿la valencia? Del sodio, la valencia es más 1, ¿no? Y estamos casi 2 horas, ¿no? En clase. Increíble, ¿eh? Ahora, del siguiente. El yodato de sodio. La valencia del yodo. Para este elemento, ¿cuánto sería? Más 7. Más 7. Más 7. Estamos bien. Pasemos al siguiente, al cloruro de sodio. ¿La valencia del cloro pasa? Menos 1. Menos 1. La valencia del sodio. Más 1. Más 1. Más 1. Muy bien. Ya hicimos todo lo que debíamos hacer. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Es ver qué elemento reduce o qué elemento oxida. Y hagamos la prueba. Ahora, veamos qué elemento oxido reduce. El cloro. Primero veamos acá el cromo. Antes de ir el cloro. El cromo. El cromo acá tiene valencia más 3. ¿Será que ha mantenido o ha cambiado su valencia? Aumentó su óxido. Cambió. Cambió. Pongamos acá entonces el cloro. Perfecto. Pongamos acá la valencia que es más 3. Y acá más 3. Ahora, ¿cuánto aumentó o cuánto cambió? Acá copio otro cloro. Lo pongo en la parte de acá. Y acá el cloro, ¿cuánto? Perdón, el cromo, ¿cuánto tiene? Tiene más 6, ¿no? 6. Entonces, lo que hago es, a ver. El cromo más 6. ¿Qué es lo que pasó con este elemento del cromo? ¿Cuánto cambió su valencia? Aumentó 3. Aumentó 3. Muy bien. Y cuando aumenta, ¿qué decimos cuando ocupamos el método Redox? Se oxidó. Se oxidó. Se oxidó 3. Muy bien. Ya está casi. Pasemos al siguiente, a ver. ¿Qué elemento aparte? El cloro. Como dijo su compañera, el cloro, el cloro. El cloro de acá tiene 0. Este cloro, ¿qué pasó con el cloro? ¿Aumentó o redució? Acá pongo el cloro. Reducido. Y acá pongo. ¿Dónde está? Ya. Y acá pongo el siguiente. El cloro de acá tiene menos 1. Parece que otro elemento igual rehusa, ¿no? ¿Qué elemento más? A la mierda. Este va a ser el tipo de ejercicio que es medio feo. Porque tiene 3 semirreacciones. Y lo vamos a ver hoy. ¿Cuánto tiene acá el cloro? Menos 1. Y ya le digo que esto va a estar bien medio larguito, pero... Hagamos la prueba, ¿eh? Hagamos la prueba qué tal. Entonces, ¿cuánto es lo que ha cambiado su valencia? A ver, acá pongo lo siguiente. Pongo que de 0 a menos 1. ¿Qué es lo que pasó? ¿Oxidó o redució? De 0 a menos 1. Reducido. Reducido. Ok, 1. Así que esto es lo que reduce. Reduce. Ahora veamos lo siguiente. No sé si ustedes ven acá. Acá existe un número 2. ¿No? En el cloro. Abajito. Siempre que tenga un número 2, 3, 4, 5. Yo esta cantidad que reduce, debo multiplicar por ese número de ahí. Entonces, lo que hago es multiplicar 1. ¿Por cuánto? Voy a cambiarle este color a un color verde. Entonces, lo que va a reducir no va a ser 1. Va a reducir 2. Y veamos el siguiente. El yodo. Acá tiene 3. Y esto se está poniendo peligroso. Y veamos qué tanto. Y el yodo lo pongo acá con 3. Y la valencia del yodo, ¿cuánto es? Es menos 1. Menos 1. Y les comento que el examen de competencia viene con 3 o con 4. Es lo que cuesta igualar. Y acá el yodo, pongamos que tiene, ¿cuánto es su valencia? Tiene 7, ¿no? Les pregunto, ¿qué es lo que pasó acá? ¿Oxidó o redució? Oxidó, ¿no? Sí, se oxidó. A ver, tratemos de acomodar esto. ¿Y va a ser largo? Sí, va a ser largo. ¿Va a costar? Sí, va a costar. Pero debemos hacerlo, a ver cómo sea. Que ya tengo miedo de entrada, ¿no? Pero, veamos qué sale. Entonces, acá pongo, ¿qué es lo que pongo? ¿Cuánto ha oxidado o reducido? Primero pongo que oxida, ¿no? Esto, por si acaso, oxida. ¿Cuánto oxidó? De menos 1 a 7. ¿Cuánto es? Mucho. 8. 8. 8, muy bien. Ahora, voy a fijarme acá. ¿Cuánto tengo el subíndice? Tengo 3. He peleado contra mi tío. Este es 8. Y me ha ganado por su pito. Que pesa 500 kilos. Me ha dado la vuelta al culo. Y lo vio todo el mundo. Y ahora me mide 10 metros. Pero de profundo. Mi abuela. Votenlo. Hay que votarlo, ¿no? Mi brojo no. Sí, así es la loca. Sí, votenlo. No recuerdo cuál era. No, no lo voté. Vamos a votar para el siguiente, ¿no? Entonces, acá. El siguiente. El siguiente. Acá es lo que oxida, ¿no? Oxido, oxida. Ahora, hacemos lo siguiente. Como han visto, acá es muy diferente con lo que hemos hecho siempre, ¿no? ¿Qué tengo acá? Oxida dos elementos. Y reduce uno. En este caso, acá no es como hacíamos acá. Nos multiplicamos en forma de cruz, ¿no? Este 5 multiplicaba acá, acá y este 2 allá, allá, ¿no? Acá no puedo hacer eso. ¿Por qué no puedo hacer? Porque tengo 13 mis reacciones. Entonces, ¿qué es lo que yo hago acá? Como yo veo que acá oxida 3 y acá oxida 24. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo voy a sumar cuánto va a oxidar en total todas las reacciones. Así que acá lo que hacemos es lo siguiente. Va a estar un poco larguito, pero a ver, hay que hacerlo. Y veamos cómo lo igualamos. Entonces, acá pongo el cromo, acá pongo el más 3. Pregunto, ¿con el libro han hecho así con 13 mis reacciones o todavía no? Hola, ¿están ahí? Que yo sepa no. ¿Han visto alguna vez así con 3 o no? No. Con el ingeniero vimos, pero era en el método ion-electrón. Se puede igual con el reo, veamos acá. Ahora, ahora veamos acá, oxida 3. ¿Y cuál más oxida? En la calle aún. Así que esto lo voy a copiar. Y vamos a ponerlo a la parte de acá. Y acá voy a ponerle sumado, más. Entonces, acá tiene una valencia de 0. Acá pongo 0. Y ahora, acá. ¿Cuál está oxidando? Ah, no, perdón, es 0. Es menos 1, ¿no? Bien. Es menos 1. Ahora, acá, ¿cuánto oxidó? A 7, ¿no? Esto voy a copiar. Y lo voy a poner en la parte de acá. Acá lo voy a sumar. Y pongamos más 7. Esto va a salir, sí va a salir. Y vamos a ver cómo sale, pero tiene que salir. Más 7. Ahora, ¿cuánto es lo que oxida en total? Hola, Atané. Que lo que hago es sumar 3 más 24. Entonces, ¿cuánto oxida en total? 27, ¿no? Y esto es lo que reduce. Voy a copiar tal cual le hago. Esto lo voy a copiar. Y lo voy a poner en la parte de acá. Esto lo voy a copiar. Y lo voy a poner en la parte de acá. Y esto es lo que reduce. Esto va a reducir una cantidad de ¿cuánto? Una cantidad de 2, ¿no? Hasta acá se entiende, ¿no? Lo que estábamos haciendo. Antes que pasemos a continuar esto. ¿Se entiende lo que hicimos hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Está todo claro? Sí, todo claro. Ya, a ver. Después lo modifico. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Una vez que ya tengo esto, hago lo que hice hace rato. Voy a multiplicar en forma de X, ¿no? En forma de cruz. Este 2 acá va a multiplicar acá. Acá tengo 2. Y esto voy a modificarlo así. Y esto, a ver, no. Y acá, este 2 va a multiplicar. Y voy a tener acá 2. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Debo igualar esta semirreacción. Cuando tengo acá, este 2 va a multiplicar de vuelta acá, ya. El 2. Y esto lo voy a poner así. Y ahora, la pregunta del millón. ¿Cuánto debo multiplicar acá? Para igualar esta semirreacción, ya. ¿Debo multiplicar 2 o debo multiplicar 6? 6. 6, ¿no? ¿Por qué? Porque si veo acá tengo 2 y 2 por 3, ¿cuánto es? Es 6. Entonces, para igualar esta semirreacción, debo multiplicar 6 en la parte de acá. Y ahora, este 27 va a multiplicar lo mismo. Multiplico acá el 27. Y ahora, ¿cuánto multiplico en la parte de acá? 54. 54. Hasta ahí estamos todos claros. ¿Alguien se perdió en esta parte de acá? ¿Se entiende? Se entiende. Ahora sí vamos a hacer lo que estamos haciendo. Lo que hago es poner estos subíndices en la parte de acá. Primero vamos en la parte del cloro. ¿Cuánto tiene el cloro? 27. Este cloro pertenece acá, ¿no? 27. Así que esto pongamos el color, ¿cómo se dice el color? Naranja. Pasemos al siguiente. Acá tengo 2 y acá tengo 2. 2 más 2, ¿cuánto es? Es 4. Ahora, como pueden ver, este cromo más 3 y este acá, yodo menos 1, ¿de dónde proviene? Proviene de esta sustancia. ¿Estamos cierto? Entonces acá se contradicen los libros, porque hay un libro que me dice que debo sumar y hay otro que me dice que depende. Este caso sumémoslo y después vemos si se debe sumar o no, ¿de dónde? Por este caso lo vamos a sumar, ¿de dónde? La igualación, ¿no? Entonces acá pasemos. Este cromo más 6, ¿de dónde proviene? Proviene de la parte de acá, ya. Así que acá multiplico un 2. Y esto, mira cómo andalo poco en poco, ya. Y pasemos al siguiente. A ver, en la parte de este 6 de acá, ¿de dónde proviene? Proviene de esta sal, ¿no? Así que multiplico acá el por 6, ya. Y por último, este 54, ¿de dónde proviene? Del cloruro de sodio, 54. Y hasta acá estamos todos claros. ¿Se entiende o ya se perdieron? Hola, ¿se entiende hasta acá? Sí, se entiende. Y ya por teoría, ahora debo igualar. Se supone que ya hice todo lo que podía hacer y no podía hacer. Ahora voy a igualar y tiene que salirme. O si no, vamos a tener que sufrir hasta que nos salga. Es por eso que cuando toca 3 o 4 o 5, es algo largo, sinceramente. Así que esto lo vamos a copiar similar. O no copiamos tal como está este cuadro. Y ahora pongamos acá. Y veamos qué nos sale. A ver, ¿qué elemento contiene esto? Contiene cromo, ¿no? Contiene cromo. ¿Qué más contiene? Contiene yodo. ¿Qué más contiene? Contiene cloro. ¿Y qué más contiene? Contiene sodio. Esto voy a ponerlo arriba, pero ya. Pongamos acá abajo. ¿Qué más contiene? Contiene hidrógeno y oxígeno. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? ¿Todo bien? Creo que estamos bien. Entonces, ahora le voy a quitar todo esto acá, para que parezca. Y vamos a terminar este ejercicio de una vez. Ya que estamos dos horas y más, creo. ¿Cuánto tengo de cromo acá? En la parte. Me olvidé poner la flechita, ¿no? Esto por si acaso es una flechita acá. Y la pregunta es, ¿cuánto cromo tengo acá? ¿Cuatro por una? Cuatro. Cuatro, ¿no? No. ¿Y cuánto cromo tengo acá? Cuatro. ¿Cuatro? Dos. Así que pongo, entonces, ¿qué es lo que debería hacer yo? ¿Será que yo acá debo multiplicar por cuatro? ¿O acá debo cambiar a dos? Esa es la gran pregunta. No hay ningún libro que te pueda decir cómo hacer. No hay ningún libro todavía cómo te... En esta parte acá, tanto de cambiar, no. Pero dejémoslo ahí por el momento. Veamos lo demás. Después vemos si se debe cambiar o no. Por el momento lo dejamos ahí. Pasemos al siguiente. ¿Sí? Una pregunta. ¿Y con el subíndice dos no se multiplica? ¿Dónde hay otro subíndice dos? Estoy confundida con el sodio. Ah, listo. Estamos en el cromo todavía. Sí, estamos en el cromo. Gracias. Creo que es dos solamente aquí en el cromo. No se debe. Es dos solamente. Ajá. Por eso acá es dos y acá es cuatro, ¿no? Sigamos. Terminemos. Entonces, en el yodo. ¿Cuánto tengo de yodo acá? Tengo seis por uno. Seis, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto yo tengo acá? Cuatro por tres, doce. Y acá me pregunto. ¿Será que debo cambiar acá en dos o acá debo multiplicar cuatro? Cambiar a dos. Cambiar a dos. Entonces, si yo cambio acá a dos, ¿cuánto sería? Dos por uno. Acá sería dos, digamos. Y acá tres por dos es seis, ¿no? ¿Estamos bien? Pasemos al cloro. Veintisiete por dos, ¿cuánto es? Cincuenta y cuatro. Cincuenta y cuatro. ¿Y cuánto tengo acá? Cincuenta y cuatro por uno. Cincuenta y cuatro. Vamos ahora al sodio. ¿Cuánto sodio tengo acá? Dos por dos. Cuatro, ¿no? Pasemos acá. ¿Seis por una? Seis. Pasemos al siguiente. Cincuenta y cuatro por uno. Cincuenta y cuatro. Ahora, esto, por favor, si ustedes lo pueden sumar, ¿cuánto les sale? Sesenta y cuatro. Sesenta y cuatro. Tengo acá sesenta y cuatro. Entonces, ¿cuánto debo multiplicarle acá? Sesenta y cuatro. Sesenta y cuatro. Y ahora veamos esto. Si multiplico sesenta y cuatro, acá tendría sesenta y cuatro. Y ahora, a ver, ya algo así. Ahora veamos en la parte de hidrógeno. ¿Cuánto tengo acá de hidrógeno en toda esta parte? Yo tengo sesenta y cuatro, ¿no? ¿Y cuánto tengo hidrógeno en la parte de acá? Dos. Dos. ¿Y cuánto debo multiplicar? Treinta y dos. Treinta y dos. Treinta y dos por dos son sesenta y cuatro. Esto lo voy a cambiar de color. Ya que queda así. Sesenta y cuatro. Y veamos si igualamos todo. Debe estar completamente igualado por teoría, ¿no? Y hagamos la prueba. A ver. ¿Cuánto tengo acá? Sesenta y cuatro por una. Sesenta y cuatro. ¿Y cuánto tengo en la parte de acá? Cuatro por dos. Ocho. Más seis por cuatro. Ocho. Veinticuatro, ¿no? Veinticuatro. Ahora acá, más treinta y dos por una, treinta y dos. Y esto, si lo suman, ¿cuánto le sale? Sesenta y cuatro. Sesenta y cuatro. Entonces está completamente igualado. ¿Alguna duda que tengan sobre este ejercicio acá? ¿Se entendió cómo lo hemos resuelto? No.